Llegó el momento de oír las noticias como a ti te gustan, al estilo de Notichet. Damas, caballeros, bienvenidos a esto que es Notichet. Estamos ahorita bien perrones aquí. Giselle Bravo va a cumplir años, tengo entendido. ¿Qué día compres años, papá? A ver si está el recodo disponible. Mañana, Notichet o sábado. A ver, métese el recodo. Ay, no, pero mejor la MS, ¿no? Híjole, allá van a tocar mañana. ¿Quién? ¿La MS? A ver, dime otro, dime otro. Ay, pues no sé otra banda. Pues, este, no sé, los Sebastianes. La adictiva, la adictiva. Híjole, tienen mañana tres. Bueno, grupo firme. A ver, ¿qué? ¿Qué trae? ¿Qué crees? ¿Sí? También. ¿También qué? Cristiano Dal. A ver, ese yo creo que sí. No llega, está en España. No, también. Pues, alguien ya aquí local, ya qué. Yo estoy libre. Ay, oye tú. Yo estoy. ¿Pero qué va a cantar? Como le haces ahí. Puedo cantar de mi repertorio o, en su defecto, puedo cantar canciones con mariachi. ¿No sabe que usted hacía cobers? Yo hago cobertores, ¿cómo no? No, cobers. No, cobers. Pues, cobers, pues, cobers, sí, claro. Cantos de todas, yo. Me agarra. ¿Cuál sería el repertorio con el que usted abriría? Que pida ella, yo me sé todas las canciones del mundo. Tú nomás agarras un mariachi, ¿cuál vas a querer? Ay, señor, pues no sé, algo. Nos estorbó la ropa. Ah, dejamos que las penas se cayeran. La noche estaba fría por nosotros, ¿eh? Ah, Vicente Fernández, hacer esto. ¿Qué tal la del mariachi loco? Eh, 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 eh. ¿Qué quiere? Eh, diri, 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 diri. Esa no tiene letra, hija. ¿Cómo no? El mariachi loco quiere. A verás, el mariachi loco quiere gozar de todas las morras de Michoacán. Ok, ¿qué más? Este, a ver, flor de azalea. Flor de azalea, qué bonito huerto tienes, flor de azalea. Sería mi amor el que lo andaba regando. No, no es eso. Un beso, yo sé si es flor de dalia, pero pues no le pongo a azalea. ¿Qué tal Gema? Gema, tú como Gema preciosa. Ay, dulce, dulce. Divina joya. Me vas a remangar, hija. Pide un corrido atopado. Eh, Bad Bunny. Bad Bunny, baby. ¿Qué? A ver, un Latusa. ¿Latusa? Sí. Ah, Latusa. Sí. Latusa, hijo de... No tienes cusa. Tú no tienes cusa. Voy a matar Latusa. ¿Por qué nombre le pagó mal? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Sabe qué? Hay una de Bad Bunny de complacencia de... No, aquí no estoy para complacer borracha, señores. Me acompaña el locutor más guapo, el cuadrante, el chino, señores. Gracias. Yo no voy a decir eso porque te ríes muy feo. Pero... Ya vi como que no me quedan los sombreros, señor. El con... No, pues que no te va. No, tú, es que tú no tienes cabeza para sombrero. No. Tú tienes cabeza para... No. Una caja de zapatos. No, no para gorra. Tú eres más de maceta de gorra. Sí. Sí, es que tú siempre has sido gorrón. No, tú. Me acompaña Zahid García Solís. Muy buenos días, señor. ¿Cómo está? En los controles, la chica Burrari, como quiera que sea. ¡Oye, Notiche! Señores, por fin nos vamos a quitar la máscara. ¡Ay, ay, ay! A ver, Fialdades, otra vez. También. Mejor Ponte. Mejor Ponte la le van a decir a la Ferrari. Estoy jugando, hija. Bueno, no, really. No, really. También. Militares rechazan cartas de oficiales que supuestamente están cuestionando la salud mental del Joe Biden, cabecita de algodón, señor. Pues ya no marca bueno. Claro que no. Les tengo todos los detalles. Ya está, señor, pues. Él ya está grande. Ay, Donald Trump no era un chicuelo. Bueno, eso sí. Era un pollito ahí. ¡Dinero! ¡Dinero! No, no va a haber dinero. Bueno, sí dinero, pero es de que ya pagaron el ciberataque. Ya regresa la gasolina. A ver, a ver, a ver, a ver. Había un ciberataque. Sí, por eso pasó eso. A ver, ¿me puedes explicar todo? Señor, ya lo dijimos. Uh, pues yo no me acuerdo. A ver, Lola. No, también el chocaría que dije Pipeline. Y es Pipeline. No, es que me quedé ahí en el Pipeline. Es que en español sería Pipeline, pero en inglés es Pipeline. Pipeline. ¿Por qué lo dijo el oleoducto? El oleoducto. Oleoducto. Oiga, ¿todavía tiene el audio de cuando dijo Pipeline? Sí. ¿Lo puedes poner al rato? No, porque es cariño. ¡Ándale! Cuando diga su noticia. Yo echarle cariño al chino es darme un balazo en el pie, señor. ¿Por qué no te nota? ¡Qué malas! ¡Sea usted! ¡Se ha echado cariño! Usted no trae pistola, usted trae un cuarto. ¡Tata, metralleta, tatatata, tatatata, tatatata! ¡Qué bien te sale el tatatata! Esa metralletita. Esa metralletita. En los deportes, el señor Tito Padilla. Señores, de no creer sí. ¡Adiós, América! De no creer sí. De no creer sí. ¡Tito Padilla! No eran águilas, parecen pichones Don Cheto, así lo reportan Algunos diarios, los resultados de la liguilla De fútbol mexicano y también La liga de España lo hace, lo hace bien Y lo hace pensante todos los partidos El domingo a las 9 de la mañana Porque con resultados Se puede coronar el artístico de Medellín Les explico, todo esto, en los deportes también En los espectáculos, señor, genera Críticas y discusiones, hijo de Chicharito Vestido con la ropa de su mamá Además, operan de emergencia A la hija de Jorge Medina Y se le acabó la carrera a Kevin Spacey Por acusaciones de agresión sexual Y la agresión ni siquiera ratificó la denuncia Le tengo los detalles, comenzamos Esto es Notiche Agresor, eh Si te equivocaste ahí, mi don Perfecto Ahora, si Kevin Spacey Dicen pues que A él le gustan los muchachos Pero tampoco nunca Se ha abierto Bueno, a decirlo Pero no se le acabó la serie famosísima Por esta situación House of Cards House of Cards Que lo quitaron de la última temporada Y luego se acabó la serie Y ya se quedó sin trabajo Nadie lo quiere contratar Lo fueron a denunciar Y luego ya se desapareció El demandante, don Cheto No ha ratificado la denuncia No ha ratificado las agresiones O sea que pueden desestimar los cargos Y a él ya le acabaron su carrera Así pasa, así pasa Ya veo yo al chino al rato Dándome la apuñalada por la espalda Pues si le voy a bajar un millón ¿Cómo al Félix? ¿Vas a bajar un millón a mí? ¿De dónde, güey? Te lo va a pagar en un millón de años Un dólar por año ¿Sabrás? ¿A qué güey? ¿A qué güey? Señores, por fin Por fin A ver el verdadero rostro de las personas Usted entraba a una tienda Y miraba a una muchacha Y decía Esa se ve que está bonita Usted miraba Miraba a un muchacho Y decía Y looks kind of cute Pero luego se quitaba la mascarilla Y una pirañota Pues señores Y así que ahora sí Ya se acabó Porque ahora sí El chino va a tener que quitarse la mascarilla Y enseñar la ventana Porque ya no vamos a traer mascarilla Ahora sí el chino Se va a caer en la ruina Con todos los cubrebocas Que le quedaron No, no No, no Tienen poquitos Están como unos 5 mil Pero ahí como que era Algo se hará Pero aproveche y compre lo de recuerdo Señores En un cambio radical Con respecto a estas recomendaciones anteriores Los funcionarios de salud De Estados Unidos Anunciaron el día de ayer Que la raza que esté completamente vacunada Contra el COVID Puede dejar de usar mascarilla O mantener la distancia social En la mayoría de los entornos interiores y exteriores No importa el tamaño del lugar Pero Eso fue lo que ya lo dijimos ayer Incluso en La CDC lo anunció ayer jueves Sí, o sea lo dijimos tanto en su ciudad mientras dormía También lo tiché O sea Y luego aparte Bueno pues Entonces ya no la digo Y luego aparte Los Ángeles va a ser diferente Ya nos dieron el avionazo Que todavía lo van a hacer Los Ángeles va a ser hasta el 15 de junio señor No antes Lo que pasa es que también quieren que se les acaben las vacunas Porque tienen ahí guardado un montón de stock Y la gente ya no se quiere vacunar Ahí te va Señores ¿Por qué? Esto va a cambiar la noticia ¿Por qué los latinos no se están vacunando? Según en un estudio realizado Los latinos dicen que Que se dice que los latinos son los que ponen trabas Para vacunarse Ya que Pregúntase Esa ya la dijimos ayer Ya la dijeron Ayer Sí, es de ayer ¿Tienen ustedes programa aparte o por qué? Generalmente no nos pone atención Eso es lo que pasa Sí, es lo que pasa Nos da el avión Hace cuenta que dice Su señor mientras dormía Chino Y se va al baño Si se aparece todo ese rato Ok Él le llama Aló, Kitty Él le está llamando A esta hora ¿Quién le está llamando? Carmela está dormida a esta hora ¿Quién le está llamando? De Glendil, California Pues no sé quién ¡La abogada! ¡La abogada! Mira, 8 y 18 ¿Quién se queda? Ah, no, spam ¿Espamela? Spam Ojalá Bueno Señores Adelante Giselle con tu noticia Ay, señor O sea, ¿no dijo ninguna? Íralo A ver, deja ver quién es A ver, conteste Adelante El otro contestó en pleno programa Vamos al aire Señorita Ah, ok Sí, ya Ok Pero está al aire Estamos al aire Un chito Pues prendas el micrófono Que regrese Que él Creo que se lo olvidó Que saque Bueno, mientras Vamos a mi noticia Oigan, ya Hagan el programa bien O sea, explícanle a la gente ¿Qué pasó? Que ordené una comida Para usted Les ordené una sorpresa ¿Cómo? Les ordené del Portos ¿Comida? Creo que se les olvidó Un guato Y ya me hablaron Cortamos una flor De su jardín Sí, pero que era Tu sorpresa de cumpleaños Ay, gracias Son chetito ¿Quién lo arruinó? ¿Quién lo arruinó? Por la morra Por la morra Que se les olvidó Darnos, no sé qué El pastel Amigos de Portos Den pilón Ese era yo El que le hablaron ahorita Sí Sí, se les olvidó No sé qué Qué guato Y que se regalde Después de adelante Vamos a las cosas importantes Señor Yo no puedo creer Que esto suceda En un programa serio Profesional Imagínese Imagínese Con qué cara Yo voy a decir Donchito Interrumpe el programa Para contestar Una llamada de Portos Ya me voy Si la rega Mucho yo La neta Ya me voy No se vaya Voy a callar Apaga mi micrófono Castigalo en Ferrari Ay no, es que de veras Oigan, mientras tanto No perece No chille Iré, fíjese Que esto es importante Poco más de 120 generales Y almirantes retirados Publicaron una carta abierta Cuestionando La legitimidad De las elecciones presidenciales La legitimidad De las elecciones presidenciales Del 2020 Así como la capacidad Del mandatario Joe Cabecita del Godón Biden Para ser comandante En jefe O sea, presidente A medida que se difundió La noticia de esta carta Esta semana Pues estalló Una ronda De acusaciones Entre los miembros militares Actuales Y también retirados Porque un oficial De la Marina En servicio Que no quiso ser Identificado públicamente La calificó Como perturbadora E imprudente Esta carta también Que mandaron Pues dice Que Estados Unidos Está en grave peligro Con sus habitantes En una lucha Por nuestra supervivencia Como república Constitucional Como ninguna otra vez Desde nuestra fundación En el MIS-376 Según ellos Aparte de que las elecciones Traen en la mentalidad De Donald Trump Dicen que el señor No está capacitado Para ser presidente Y regir este país Señor O sea Todavía no se les quita El disgusto De que haya ganado Joe Biden ¿Por qué no lo han superado Aún? No lo entiendo Señor Pues así es Que está Que yo voy Está loco Que puede estar loco Ya tuvimos uno Ya Gobernó cuatro años Como quiera que sea Supuestamente dicen Que la condición mental Del señor Y física Pues no puede ser ignorada No Adelante Chinel Conde Al regresar señor La noticia Que usted estaba esperando ¿Cuál? La compañía colonial Pipeline O en inglés Pipeline Ya pagó el rescate Cinco millones de dólares Regresa la gasolina Le cuento los detalles Al regresar Bueno Espérate Espérate Ferrari Vamos a escuchar Ese pedazo De joya Que nos regaló El otro día El señor chino Leyendo su noticia Cuando en vez de decir Pipeline El chino Lo dijo Pipeline De esta manera Más bien le llaman Oloeducto colonial Que se llama Pipeline Es una Pipeline 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 Vamos a escucharlo Oloeducto El Pipeline Que se llama Pipeline Es un archipeline Vaya de nuevo Porque si lo interrumpió allí Vaya de nuevo No hablen ahí Más bien le llaman Oloeducto colonial Que se llama Pipeline Es un archipeline Pipeline Pipeline Ahí está Regresamos con el Pipeline Don Cheto Estamos de regreso En Notichet Y vamos a hablar De la compañía Colonial Pipeline Aquí en Estados Unidos Porque se ponen muy Conocida como Pipeline Claro En México ¿Qué crees que en México Le dicen Oh sí Pipeline Pipeline Hombre ¿Tú estás de Pipeline? Bueno ya Se pagó un rescate De casi 5 millones De dólares Para que Ah Para que los piratas Informáticos Que atacaron En su sistema Y provocando el cierre Del oleoducto Del país Durante 7 días Pues ya regresa A la normalidad Dicen que La compañía Pagó 5 millones De dólares El día de ayer Y ya a partir De este fin de semana Todo regresa A la normalidad Este ciberataque Que pasó El viernes pasado Que provocó Que la compañía Cerrara sus 4 Gaseoductos De la compañía Y precisamente Se acabó la gasolina En el este y sureste Del país Ahora Me da risa Y le mando un saludo A toda la gente Que estaba igual Que con el papel de baño Ahí tienen en el basement Como medio Güey ya se Se pasaron de lanzar Yo vi un video señor Que se hizo viral De una señora Que tenía Estaba llenando gasolina En bolsas de plástico Dije No manches Aún Es que raza Hasta la Loca La raza Vale Pasó lo mismo Que el papel de baño O sea Le quedaron Con un cuarto Lleno de papel de baño Y también Eventualmente Y lo van a ir usando Verán un chorrillo Que les de Y pues Como quiera Pero de la gasolina Es mi el favor Pero es que la gasolina No incluso Sabe que me da risa Que aquí en California Estaban comprando gasolina Además Porque no sé Quién Y solamente Porque cerraron Por el ciberataque Pero bueno Ya a partir de ayer Está trabajando Normal la compañía Y se espera Que durante el fin de semana Ya todo vuelva a la normalidad Todavía Va a tardar O sea No va a ser luego Ahora estos piratas informáticos Dicen que todavía No saben Cómo les pagaron Cómo fue el trato Se llaman Darkside Darkside Y supuestamente Este grupo de Piratas cibernéticos Operan desde Rusia Bueno Tenemos el audio De los piratas cibernéticos Que probablemente Este audio Se filtró Y este es el audio De los piratas cibernéticos Adelante con el audio Más bien le llaman O lo educto colonial Que se llama pipelín Es una pipelín 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 ¿Eso qué señor? Bueno Creo que no fue audio Que nos hicieron creer ahí Ah bueno No era el audio Era un simple y sencillo Pipelín Bueno Gracias chino Los piratas Están en Rusia Y aunque Supuestamente Joe Biden dice Que va a hablar con Putin Pero Solamente dicen Que este grupo Opera desde Rusia Pero no tiene nada Que ver con el gobierno De hecho ya Ya tenemos el audio De la llamada Entre Biden y Putin Hubo un pequeño audio Si esto fue lo que dijo El presidente de Estados Unidos Más bien le llaman O lo educto colonial Que se llama pipelín Es una pipelín 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 Bueno creo que no era Pero así nos hicieron Crea nosotros Que eso era El de El esta O esta cosa El comunicado Que mandaron esto Porque mandaron un comunicado Este Los piratas cibernéticos Sí Mandan un comunicado Donde Donde sí se dice Que cómo no Que cómo no iban a pagar Tenemos aquí El comunicado Que se mandó Adelante Más bien le llaman O lo educto colonial Que se llama pipelín Es una pipelín 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 Don Cheto al aire Don Cheto al aire Para todos los que iban Para primera división Pero se les fregó La rodilla Los deportes Con Tito Padilla En Don Cheto al aire Deportes señor Agapito Padilla Deportes con usted señor A ver si él también lo graba A ver si él también lo graba A ver si él también lo graba No le va a cazar el tape Se nos acaba el hard drive Se nos acaba el hard drive Se nos acaba el hard drive ¡Siento Padilla! ¡A ti castito! Muy buenos días Buenas tardes Buenas noches Donde quiera que se encuentre Feliz inicio de fin de semana Don Cheto el día de ayer Solaris supo lo que es jugar liguilla O sea supo Porque no supo Golpeaba a su banca Miraba a su equipo Pachuca le dio un pas Hubiesen sido hasta cuatro goles por uno Pero bueno Tres por uno Herido de muerte Calmados Las águilas de la América Saben dar volteretas Don Cheto Eso sí Calmados los del Pachuca Sí Está herido Sí Este lo que decía Pero ya saben Las águilas de la América Vuelven casi ya teniendo un pie Dentro del hoyo Don Cheto ¿Qué le parece? Yo creo que el avi De las tempestades Va a sobreponerse Y de esto En la América Si algo nos ha enseñado la historia Es que en la América Le vayas o no le vayas Va a estar de acuerdo con esto Ajá En la América No está muerto Hasta que se pita Exactamente No y aparte Va a su casa Ahora el partido Regresa en su casa Y creo que Si no mal recuerdo Ya van a dejar entrar Este afición Entonces ya Sí Van a dejar entrar Poco a poco afición Va a tener el apoyo De su gente Este 6 Este 7 Pero bueno Deben de recordar también Debemos recordar Como el Atlético Como en aquel tiempo Los canarios Don Cheto Volvieron Cruz Azul Volvió las águeras de la América Ahora 3 por 1 Pachuca Vamos a ver Por otro lado Arrancó ganando Monterrey También en casa de Los Santos De la comarca Pero bueno Santos le da la vuelta Dos goles por uno Así quedó al final El día de mañana Partidos de vuelta Puebla Puebla Que va perdiendo 1 por 0 Recibe a los zorros del Atlas Y Cruz Azul Otro que también El 1 y el 2 Están malheridos El 1 y el 2 Cruz Azul Recibe a Peluca El día sábado El día de mañana Y va perdiendo Dos goles por uno Ya lo dijimos El día domingo Monterrey en casa Recibirá a Santos Que va perdiendo Dos goles por uno Y las águilas de la América El día domingo Recibirán a Pachuca Tres goles por uno Va perdiendo Las águilas de la América Don Cheto Así está la liguilla Ya pronto Conoceremos A los finalistas De las semifinalistas De esta liguilla Don Cheto Ay Tito ¿Qué tal que quedara Cruz Azul y América afuera? De no ¿Qué querías? Santos Pachuca Santos Pachuca Atlas Y Toluca ¿Verdad? No creo Tito ¿Qué más hijo? La verdad El día de ayer Pachuca jugó Un partidazo El día de ayer Pachuca Fue aquel Que todavía No se me recordaba Y a mí Personalmente Porque estaba Acomodado En su lado En mi casa Al Pachuca De los ojitos Mesa El que iba El que tenía Mucho fuego El que iba Por las orillas Que llegaba A línea final Daba acento Retrasado O sea El Pachuca El día de ayer Le demostró Ojalá que Solari Despierte con esto Porque la verdad Tiene un equipazo Y aún así Quitando Lo de Este Cruz Azul Que Cruz Azul Mantuvo A dos de sus principales Estrellas En la banca En el partido de ida Solari tenía Lo mejor que tenía Para jugar El día de ayer Veremos Don Cheto Otra muy buena noticia La Liga de España Dijo Permítanme Van a jugar Absolutamente Todos los involucrados En lo que es Esto De la final Jugará El Atlético El Atlético de Madrid Jugará el Real Madrid El Barcelona El Sevilla Todos El día domingo Nueve y media de la mañana Tiempo de los Ángeles Para no dar Jugó el día de la mañana Jugó el día de la mañana El Real Madrid El Real Madrid Ya jugó No, no, no Todos a la misma hora Y vámonos Y vámonos todos Absolutamente todos La verdad Un aplauso para la Liga Conchete Bien Tito Padilla Hablándolo por lo claro Oye Sijín ¿Qué te va a decir? ¿Qué te va a decir? Este ¿Qué más Tito? Conchete Ya para terminar Le dan una Muy Tanto a La muchachita Corral Del Atlético de Madrid Femenil De HH Le dieron un reconocimiento Por el esfuerzo Y el gran ejemplo Únicamente Dentro del Juego Dentro del partido Charlin Corral Ha hecho las cosas Muy bien En el Atlético de Madrid Femenil Al igual que Héctor Herrera Y les dieron un reconocimiento Al estilo mexicano Le pusieron así De Atlético De verdad Qué bien Qué bien Por estos dos Que Se están poniendo El nombre de México En alto Muy bien Tito Padilla La mera neta Muy bien Oye Tito Muchas gracias Pues vale Un placer Una morreja De emoción Señores Tengo un excelentísimo Y deportivo Fin de semana Fíganme en mis redes sociales Tito Padilla 7 y 4 Todos usen espacios O Tito Padilla Deportes En Instagram Facebook Y Twitter También ahí estamos Yo me voy Me borro Me espumo Me desapareció Quien dijo Fuga Deportes Tito Padilla Al regresar señor Pregunta para los que nos escuchan A ver si no voy a herir susceptibilidades Si su esposa con la que usted ya no está Permite que su hijo de 3 años Se vista de mujer ¿Usted se molestaría? ¿De 3 años? Sí No Genera críticas y discusión Hijo de Chicharito Vestido con la ropa de su mamá Operan de emergencia La hija de Jorge Medina Y se llevó a cabo El problema de Kevin Spacey Don Cheto Le acabaron su carrera Y hoy el agresor No reitera Denuncia Le tengo los detalles Al regresar Don Cheto ¿Quieres saber qué está pasando en la farándula? Aquí está el que te cuenta Y le aumenta Saif García Bebé cachetón ¿Cómo está? Muy buenos días Dice que está bien ¿Está comiendo? Lo agarré Como le gusta a Chino Con la boca llena ¿A poco? ¡Hable, hable! Soy un profesional Yo no como Me estoy al aire Oiga señor Vamos a iniciar con esta polémica Que se generó Porque Sara Cojan La ex mujer Bueno Todavía esposa de Chicharito De Javier Chicharito Hernández Subió fotografías de Noah Su bebé de 3 años Don Cheto O su niño de 3 años Con Un vestido de ella Una bolsa de ella Y unos lentes de ella Tres fotografías Donde el niño está Jugando feliz La cuestión es que Mucha gente le empezó a Opinar y a criticar Que cómo permite Que su hijo Se vista de mujer Que lo está abriendo Y haciendo Que pueda tener Otras cosas Otras mañas Incluso hay gente Que utiliza esa palabra Diciendo y criticando Que estaba mal Que ella permitiera eso Yo quiero dejar La discusión Aquí a la mesa Para después dar mi opinión Porque Bueno Prefiero escucharlos Cuando yo estaba Chiquillo ¿Se vestía de niña? Todos nos vestían De niña Para las fotos Tú ve Retratos viejos Y todos los hombres Se traen Parecen niñas ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Sí Nos ponían unas gorritas Y todo ahí Muy femeninos No, yo creo que A los 3 años Todavía no saben Ve a su mamá Mire, le tengo Le tengo una noticia Y más a la gente Que ya sus hijos Están naciendo En Estados Unidos Las nuevas generaciones Los niños del día de hoy Los niños de menos De 10 años El día de hoy Van a nacer O ya están creciendo En una generación Demasiado libre Donde nuestros prejuicios No deben Para mi punto de vista Contaminar Las mentes inocentes De los niños Don Cheto Porque el nosotros Decirle a un niño Que algo está mal O que eso no está bien O que es anormal O que no es prácticamente Lo que debería de ser Le estamos cortando Su libertad De opinar De crecer Decidir Y decidir Don Cheto Me parece que debemos De dejar de anormalizar Y de creer Que algo es anormal Solamente por nuestros prejuicios Y nuestra mente Corta y cerrada El niño que sabe El niño que sabe Uno de adulto El que sexualiza Ese tipo de cosas Exactamente Me parece que un niño Hay que dejarlo jugar Con lo que sea Que haya Y si el niño Quiere jugar Con una muñeca ¿Cuál es el problema? ¿Tienes fotos de eso bebé? ¿Qué pasó? A ver Sí, sí Aquí están Mira Ahí está ¿Por qué me puedo decir? No, está jugando El muchachito Son tres años de edad O sea No es como que dijeras Yo pensé que estaba Más exagerado Dijeras trae peluca Se maquilló Trae make-up Le puso No manches No No aparte no ¿Cuántas veces Los niños no agarran Cualquier trapo Y se lo ponen Ay, soy Superman Y se visten O soy esto O sea Eso no tiene nada que ver Don Cheto Parece un costalillo Hay que traer el niño puesto Mi carnal Se quebró una mano No, y ella puso El look de hoy De Noah El segundo look El tercer look Y el Noah estaba Como modelando Él ve a su mamá Arreglarse todos los días Para salir en las redes sociales Y él dice ¿Qué le hace? Yo también me arreglo ¿Y qué tiene que ver Que su hermano Se quebró la mano? Que lo que dice Giselle Mi carnal Se quebró la mano Agarró un reboso de mi jefa Que subió a Guamuchil Y gritó Soy Chazán Y se aventó al suelo Pensó que iba a volar Y se quebró la mano No, es verdad Y no por eso Ya después su hermano Nomás porque Soy Chazán Y se aventó Así como si Mira lo que me escribe Alfonso Y qué bonito mensaje Dice Gente Bueno Utiliza una palabra fuerte Dice Nada les embona Mi hijo tiene tres añitos Y su forma favorita De jugar Es ponerse el vestido De la de Frozen Y de su hermana Y sus monas favoritas Con casitas de muñecas ¿Cuál es el problema? Mi hijo que sea libre Mira Te voy a contar una personal Mi nieto Brian Juega a Fortnite Juega a Fortnite Y este Y entonces un día Que me estaba enseñando El Fortnite Todos los morros Agarran personajes femeninos Para jugar a Fortnite Sí Entonces yo le dije Le dije así como Sutilmente Le dije Oh y es tu personaje Si tú eres la morra Sí Y yo le dije Sutilmente Y por qué Escoges esa Y entonces yo dije Porque escoger a muchachas Porque agarras Personajes femeninos Y dijo Es que les pegan menos Porque cuando agarras Un hombre Es más Es más fácil Que te den un tiro De lejos Me explico Pero para uno Tú no puedes agarrar Una morra En un videojuego Porque era como Porque agarras A la pelea Agarra al niño ¿Me explico? Pero son otras generaciones Señor Me parece que estamos En otros tiempos Bendito sea Dios Que ya son otros pensamientos Y gracias a Dios Tendremos que tener Una apertura Ningún niño Se va a hacer Gay o va a cambiar Su sexualidad Porque lo dejes jugar Con una muñeca Nomás le digo Así como han cambiado Las ideologías De que antes El rosa era para niñas Y el azul era para niños Y ahorita ya veremos Hasta los adultos Hasta usted vestido de rosa Don Cheto De sus 80 años O sea Hoy en día Los colores ya no definen Una sexualidad Tampoco con lo que juguemos Define una sexualidad Ya, ya Lo que sigue Ya, ching Yo sé que tú Te sentiste muy identificado Ya, pero también Hombre Si te acaba el tiempo De rato Vas a querer agarrar El siguiente segmento Diría Lucero Y Y Y Ahí la otra Y tan feudas Y Y Y Y No Y Y Y Sigue rechinando Y Y Y Y Y No Parecen Los patitos Que pisa uno De un Y Y Y Y Y Oiga, por otro lado Quiero platicarle De Jorge Medina Quien ayer ¿Qué le pasó a su hija? Ayer subió un post Que dejó Ahora sí que sorprendido A muchos Porque El café Que quedó Señor, estamos al aire ¿Cómo está pidiendo café? En el segmento mío Nomás ¿Qué no dámelo? ¿Tú por qué se está maquillando? No, me estoy penando Ahí voy Bueno La hija de Jorge Medina Fue hospitalizada de emergencia Jorge pasó horas De dolor, angustia e impotencia Dice Ahora sí puedo informarles Que mi hija ya fuera de peligro Tuvo una operación de emergencia Muchas horas de dolor, angustia e impotencia Lo importante es que estamos Los cinco Que somos familia A toda prueba Agradecidos con Dios Luego Digo lo demás Habrá tiempo Mañana es otro día ¿No dijo de qué, verdad? No, señor Solo dijo que fue una operada de emergencia Y que estaba en peligro Y que fueron horas de angustia Fue lo que compartió Jorge Medina De su hija Don Cheto Estamos al aire, chino Cállate el perro Cinco Estamos al aire Respeta, por favor Respeta Apágale, por favor El micrófono Respeta a tu compañero Apágale el micrófono Apágase Entonces hay que mandarle luz y oraciones a Jorge Medina Que su hija pueda salir bien del hospital Don Cheto Donde fue operada de emergencia el día de ayer Ahora sí que es nuestro amigo Jorge Medina Y ojalá que pueda salir la niña con bien ¿Con qué cierras? Con Kevin Spacey, Don Cheto Le acabaron su carrera Lo platicamos aquí en varios momentos De esas acusaciones que tuvieron que ver con el asunto del Me Too Don Cheto Donde a él lo acusaron varios hombres De haberlos acosado de una forma sexual De haberlos agredido sexualmente Fue tanto la denuncia Y fue tan fuerte la situación Que le cancelaron su participación en House of Cards Una temporada después se acaba la serie Pero después ¿Y él se va a acabar el sándwich? Apágale, por favor, el perro micrófono Lo Ferrari Si no, te vas a ir tú de aquí No hables con la boca llena Y luego Te está picando para que... No, quisiera No puede, o sea, te está cucando No te vas a rayar Te está cucando Te está cucando Bueno Y ahora resulta que el que lo acusó, ¿qué? El que lo acusó no ratificó Las agresiones No, Cheto No ratificó la denuncia Está Completamente anónimo Para empezar Él nunca quiso que su imagen Y su nombre saliera a la luz Entonces Como no hay realmente un denunciante directo No hay un nombre de una persona Que haya acusado a Kevin Spacey Están a punto de desestimar las acusaciones Y ya van a decirle Sorry, ya no pasó nada Mientras a él Por lo menos de 10 películas Lo cancelaron, Don Cheto Le cancelaron su serie Y acabaron con su carrera Hay que decirlo así Ah, que Kevin Spacey Siempre se había hablado De que él pues Le gustaban los varones Sí Le gustaban los varones No más que pues Él nunca abiertamente dijo Sí, me gustan los varones No, no, él nunca lo dijo Nunca habló No, no tiene tampoco Porque sí lo voy a hablar No, no tiene Bueno, gracias ahí Hasta aquí la información De los espectáculos Te pido disculpas ¿Por qué? Por tu colega No, señor, mire No más le digo No es mi compañero Sí, es A ver Colega sería alguien de mi nivel Este no es mi colega Para empezar En punto número uno Punto número dos Usted no me venga a pedir disculpas Cuando no pone orden Porque lo justifica siempre Y dice Ay, ya ¿Cuál es tu nivel? Pobrecito Ay, ay, ay ¿Cuál es tu nivel? Porque si estamos en el mismo show No, pero no compares Estamos al mismo nivel No más te digo Hasta en los perros Han razas Hasta en la perrera Hay diferencia A ver ¿Qué crees? Estamos en la misma perrera Entonces tenemos el mismo nivel Ay, no Gracias ¿Puedo ser chihuahua? No No, no puede ser ¡Eres! ¡Eres! Hasta en la perrera Hay razas Sí, pero están en la perrera No importa, señor No importa Por un lado están los callejeritos Así Eléctricos Corrientitos Por otro lado ya los demás De racita No Pido ser yorki Mejor pido ser yorki Chiquito Sí Oye, aquí ya buldo Sí No Tú no eres Tú ya eres buldo Yo pastor alemán ¿Qué piensan? Corrientito cruzado con de la calle Ahí de los electriquitos De los electriquitos Sí En Chile sería de esos negros Así como con los Erizos Así que feas O lagallosos ahí Para todos lados Ya se rascan los tanates Ya se rascan las cabezas ¿Y tú cuál serías ahí De esos que tiemblan Un puro, un puro Yo sería un puro Eri es puro Puro Sí es puro Es bien puro Bueno, regresamos Vale Puro Estamos al aire Con Don Cheto ¡Señores! 14 de mayo Buenos días ¿Cómo andamos, chavalada? Al puro A mi llanza Quiero dar la bienvenida La abogada Vanessa Franco Esta mañana Para casos criminales Abogada, ¿cómo está? Muy buenos días Estoy aquí contenta Es viernes El fin de semana, ¿verdad? Lista y dispuesta A contestar las preguntas De nuestro público Gracias, abogada Gracias a la Liga Defensora La abogada Vanessa Franco Hola abogada, ¿cómo está? Mi nombre es El Chino Muy bien Gracias a usted ¿Qué va a ser mañana Como a las 7 de la noche? ¿Qué te importa? Ah, no tengo planes todavía Pero me supongo Que voy a estar hablando Con un cliente Porque siempre estoy llamando Y me andan llamando Haciendo las preguntas Última hora Pero, ¿qué pasó? Pues, cancélele Porque la voy a invitar A una fiesta Es el cumpleaños De una amiga Y quiero que usted Sea mi pareja Vaya, vaya, vaya Aquí no vienes A conseguir pareja Para el cumpleaños de Giselle Déjalo ¿Qué te pasa? Pero, don Cheto Siempre le tira Tiene razón Le está haciendo la luchita Pues déjelo O sea, invitación Si tiene abogada Si quiere Nomás que le estamos Regañando a este Por andar aquí de De volado De volado ¿Qué tiene? Bueno Vamos a dejarle pensar A la abogada Porque es la garraste De curva Tiene que pensarlo Usted nomás diga sí Y yo me encargo de lo demás Ay, cállate Ay, cállate Oye, abogada Dispensar este trabancado Gracias a la liga defensora Que nos empresta la abogada ¿Tiene usted alguna pregunta Sobre casos criminales? Oye, ¿cuándo? 818-520-1055 O el 1-866-446-6653 Abogada Vamos a hablar De las peleas ¿Qué onda? Cuando la raza Se avienta un tiro Así en la calle Un enojo Y que este vato Se me atravesó Y que me pitó Y que ya me andaba pegando Y boom Te bajas del carro Y el otro también Se baja bien bravo Y bolas Se empiezan a trenzar allí Este ¿Qué pasa cuando hay una pelea A golpes Abogada? ¿Quién va al bote? ¿Van los dos? ¿El agresor? ¿El que pegó primero? ¿Quién va a la cárcel o no van? Bueno, típicamente Cuando dos personas se pelean Dos personas particulares Típicamente la policía El oficial arresta A la persona que tiene Menos heridas Aquí hay que imaginar Aquí hay que imaginar Que yo me peleo con alguien Una señora en la calle En la tienda ¿Verdad? Y yo la golpeo muy fuerte Aunque quizás Ella Ella fue la agresora Pero si yo continúo A golpearla Después que ella para Entonces yo soy la agresora En ese momento Y me arrestan a mí La policía Abogada ¿Está usted diciendo Que arrestan Al que esté menos golpeado? Típicamente sí Típicamente sí Pero por eso es muy importante De saber qué decir Y cómo platicar Con los oficiales Porque No queremos Que la persona equivocada Se haya arrestado Aquí ¿Verdad? Pero típicamente Los oficiales Arrestan a la persona Que tiene menos heridas Porque va a decir El oficial Bueno Esta persona quizás Paró de pelear El agresor La persona que comenzó A pelear Paró en un momento Y usted continuó A golpearlo Eso quiere decir Que usted En ese momento Fue la víctima Que se convirtió Como el agresor Y la ley dice Que uno puede usar Defensa propia Usted puede usar Defensa propia Pero en el momento Que la persona Se retira Ya no quiere pelear Y usted continúa A pelear con esa persona Usted Se convierte Como el agresor A ver Otra pregunta abogada Sobre las peleas En la calle Ahí le va Si yo me trenzo Con el chino Supongamos que Yo ando Pobrecito No me pones una Pero brava Fácil El chino no es bueno Para los goles Debe de ser Con ese cuerpo Que tiene Debe ser una máquina Para los madrasos Ok Yo me peleo Con el chino Entonces yo veo Que él me está Madreando Porque yo soy Malo para pelear Entonces yo agarro Traigo en la camioneta Un bate o qué Unas pinzas perras Una llave perica Una llave perica O que una llave perica Una llave perica Agarro yo ¿Sabe usted que es una llave perica? Abogada No sabe No Gracias Ya ve Es esta llave Que es como una L Like an L Like an inverted L So you open Like a little mouth And then you close it Para que entienda Vale Yo creo que Yo sé qué Yo sé qué Ok Una llave perica Entonces yo agarro La llave perica Y como este ya me madrió Yo me le dejo ir Y le tiro unos llavazos Con la llave perica Si yo ya usé un arma O más bien Una llave de ese tipo Cuenta como arma Y qué pasa Si yo ya usé Entre comillas Una arma Para emparejarme y yo Con el que me madrió Para responder la agresión Ajá Eso quiere decir Que usted lo puede acusar De asalto Bueno no asalto De agresión Con una arma peligrosa O una arma mortal Aunque solamente Digo que fue una Esa herramienta Es verdad Esa herramienta Ahora se convierte Como en la arma Y aquí dice Que él Paró de pelear Porque Él lo golpeó a usted Ya no está usando Defensa propia No puede usted Usar Otro tipo de arma O puede como No tiene que Incrementar El nivel De la pelea Tiene que usar El mismo nivel Abogada Ustedes Se pueden acusar De agresión Con una arma peligrosa Ahí le va Voy escalando Yo aquí El nivel Como un periodista Que soy Ay ahora No vendía periódicos En el portal de Zamora Ahí te va ¿Qué pasa Si el chino Me madrea Y yo Traigo Traigo yo Un clavo En la camioneta Y ahí traigo yo Una fusca Entonces yo Lo amenazo al chino No le disparo Nomás lo amedrento ¿Sabes qué es Amedrentar O no sabe Abogada Amenazar Amedrentar ¿Sabes qué es Amedrentar? No, no, no Ok Bueno La abogada Vanessa Consultas para Cabos criminales Y clases de español Amedrentar Es amenazar Lo das de cuenta Que nomás saco La pistola Y le digo ¿Quieres que te mate? ¿Quieres que te mate? Ahora sí te va a dar uno Nomás lo estoy asustando Pero traigo la pistola En la mano ¿Cómo es amenazar En inglés? Threat 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 Threaten Threaten I'm threatening I'm not going to do anything I'm just threatening Eso es también un crimen Aunque quizás No te esté la intención Yo te lo quería amenazar Para que se fuera corriendo Cuando una persona Enseña una pistola Una arma Aquí Un arma de fuego ¿Verdad? Eso es un crimen También es un Assault With a deadly weapon Y aquí Es una pistola Que usted usó Una pistola Lo pueden acusar De otro tipo De nivel De agresión Ahora Última pregunta Sobre las peleas Callejeras Un bat ¿Qué está considerado Cuando se usa En una pelea Callejera? Assault What type of weapon? También, ¿no? Daily weapon Assault Es también Una arma Peligrosa Ya Entonces no importa Qué tipo Puede ser Un cuchillo Una tijera Puede ser Un tenedor Un box cutter La gente usa Esas navajas Para cortar cajas Puede ser Cualquier cosa Que puede causar Daños Lesiones muy fuertes A la otra persona Abogado Yo tengo una pregunta Por ejemplo Uno como mujer A veces dices Pues no sé Puede salir de noche Debe ser cuando Lo que sea O cuando te vas De farre Todo eso Quieres tener Algún tipo de protección ¿Traer contigo Pepper spray Te pueden Te pueden hacer algo? No Pepper spray Es algo En mi opinión Una Algo que usted puede usar Si la están atacando Ok Está completamente fine Yo voy a pegar Mi pepper spray Ahora abogada ¿Qué tal si Giselle Va por la noche Caminando? Entonces yo trabajo En una fábrica Y yo salgo A las 2 de la mañana De jalar Bueno no Salgo a las 6 Pero a las 2 de la mañana Me salgo Al 7-Eleven A comprarme un cafecito Y unas donas Para aguantar la vara Entonces voy caminando Por la calle Y Giselle Viene bien pedotota De un bar Entonces yo voy Atrás de ella Yo vengo A toda madre Y yo voy A 7-Eleven Por su cafecito Por mi café Y entonces esta morra Piensa en su loquera Piensa que yo le voy a hacer algo Y se voltea Y me 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 El chisguete Como 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 Huele bien feo Pero aquí En mi opinión No la pueden acusar A ella Porque aquí fue como Ella pensó Basado a las circunstancias Que usted la iba a atacar Si Pero si la puede demandar Si usted desea En la corte civil ¿Así pueden demandarte Por eso? Si ¿Cómo no? ¿Pueden demandar? Si Pero no pienso Que van a ganar Porque aquí fue accidental Usted en su mente Pensó Que él la iba a atacar Basado a las circunstancias Eran las 2 de la mañana Él estaba comiendo detrás De usted Usted estaba caminando sola Usted pensó en su mente Que la iba a atacar Que usted usó Fuerza razonable Yo que pensé Que el señor Iba a ir por una dona Y un café No te voy a meter Un demandón Que vas a ver Vas a ver Vas a ver Oiga abogada Este Se puede Vamos Cambiamos de tema Ya va Cambiamos de tema Dejamos las peleas A un lado Este Pregunta a nuestro amigo Lupi Que si se puede remover Un bond De su récord Ya que le hicieron Dismiss El caso Que él tenía Que es un bond Abogada Un bond Quizás dice Que el sale Bajo fianza Es lo que me Pongo un bond Porque el Banque dice Que una persona Fue arrestado O arrestada Y aquí Lúpez fue arrestado De verdad Cuando una persona Se arrestando Tiene la oportunidad De salir bajo Fianza Se llama bond Verdad Sobre salió Bajo bond Y cuando el caso Se cierra Típicamente La corte Le elimina Le quita el bond Y se lo entrega Le entrega Ese dinero Otra vez A la financiera Entonces sí Si ya está el caso Cerrado Se puede quitar El bond Del Industrial De este caso Ok Esa era la pregunta Me guarda La porfa de Raimundo Por favor Chapin Guárdenme La de Raimundo Y la de Azucena Por favor Para que luego Le vuelva a hacer La pregunta A la abogada Oiga abogada Le mandamos un abrazo Muchas gracias A usted Y a la liga defensora Gracias a ustedes Por tenerme en su show Lo agradezco bastante Pero un día de eso Tengo que estar ahí En persona Para conocer Lo que quisiera yo Abogada Que viniera aquí Verdad Conociera la cabina Las instalaciones Las cuales yo Pues no soy presumido Pero pues soy dueño De todo lo que es Estrella 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 media Ya soy dueño Aquí Este Cuando quiera Venir ¿Usted es el dueño? Tú déjame Abogada ¿Cuál es el número De la liga defensora Abogada? Ok Lo pueden llamar Al triple 8 848 1414 Y también Seguirlos en todas Las redes sociales Tenemos Facebook La liga defensora Instagram Que es Arroba defensora Y también en YouTube Oh y bueno No sé si lo dije Anteriormente Pero Acabo de abrir Nuestra nueva Oficina En Fresno Entonces tenemos Una oficina En Fresno Que están Listos Para poder ayudar A la comunidad Que está en Fresno Por ejemplo Modesto Madera No importa dónde está Le podemos ayudar Este Gracias Abogada Mucho gusto Señor Estamos aquí En la liga defensora ¿Por qué está hablando Como el buqui? ¿Está hablando Como el buqui? Sí No sé a qué te refieres Giselle De la liga defensora 888 848 1414 Mi gente 888 848 1414 Si te hago Tanto mal 888 848 Es el estilo Que tengo Yo ¿Pero de qué? ¿Para qué? Los Casanovas Tenemos que cambiar Nuestro tono de voz Dependiendo de la presa No como el chino Este y para todo lo mismo Cambia tu voz Chino ¿Cómo lo hace Don Cheto El chino No señor Abogada Paso por usted A las 7 O a las 8 ¿Qué hora le parece mejor? Le mando un mensaje Ahorita Ok Ya no lo batearon No No me mandaron Un mensaje Ahí te va ¿Tiene la abogada Tu número? Sí No lo tiene Chino ¿Quién lo tiene? Es que hay alguien más Que vaya contigo A la fiesta Por cierto Ya pues yo voy No he sido invitado No he sido invitado A la fiesta Ojalá que estén bromeando ¿Usted no ha sido invitado? ¿Va a haber fiesta? Sí señor Vaya No pues no ¿Cómo que no? ¿Sí me invitaste? ¿Eh? Ah si hay fiesta ¡Chino! Ay ¿A poco se ha invitado? Perdón ¿A poco estás invitado? Sorry Cállense Cállense No si no hay nada No hay nada No hombre Voy a comer con mis papás Don Cheto Estrenos Rebritos Originales Y piratas Pero de muy buena calidad Aquí en el Viernes Peliculero Con Don Cheto al aire ¿Está bien señor? Sáquenle 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 Traigo tú Se le debe atorado algo ahí Señores Recomiendo una serie Una película Lo que le dé su bomba Gana en esto ¿Qué es? Viernes Peliculero ¿Quién no tiene ahorita En estas alturas del partido Mínimo un Netflixazo allí Para ver cosas No yo creo que a todo el mundo Algo Una aplicación para ver gratis Cualquier cosa El otro día caí yo en la cuenta ¿Qué señor? De que Así como desaparecieron los blockbusters Porque la gente ya no rentaba películas Ajá Como ha caído en un gran Pero un gran porcentaje La venta de DVDs en las tiendas Ah claro También sufrieron un revés muy grande Y las compañías de cable ¿Verdad? Claro Fíjate El cable Simplemente el cable ya ha bajado de precio Muy cañón Porque antes estaba impagable Para muchos Sí, sí, sí El Fire Stick No El cable Por eso Pero el Fire Stick Ha quitado definitivamente mucho cliente Porque el Fire Stick Tiene de todo Luego estaba viendo Que en el Hulu Puedes tú ver televisión Para televisión en vivo Yo creo que para allá va la onda ¿Verdad? No, pues es que todo La pura La pura Este Negocio Avanzando Ahora avance Tecnológico ¿Qué han visto señores? Yo hoy sí creo que no traigo nada Yo sí traigo A ver ¿Qué tiene? ¿Tiene? 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 Que mucha gente decía Que no la podía ver Porque solamente estaba En el Fire Stick O en otras cosas Ya se acaba de estrenar Esta semana Y es el baile De los 41 Don Cheto ¿Ya lo tiene ahí? Ya salió Ya desde antier Esta película histórica Protagonizada por Poncho Herrera Por mi amiga Mabel Cadena Don Cheto Y por Sebastián Zurita Esta película Que habla justamente De un episodio histórico En México Donde la hija Del general Porfirio Díaz Se casa con un hombre Que al parecer Tiene otras preferencias sexuales Y que está casado con ella Pero oculta Que por las noches Tiene un amante hombre Y como en aquellas épocas Se hizo tan fuerte Esta situación Tanto que el general Mandó a sus tropas A un baile que organizaron Que fue el baile De los 41 Donde detuvieron a él A varios Y algunos hasta los asesinaron Y los fusilaron Don Cheto Si, si, si De hecho ahí viene Esa cosa que decimos nosotros Que el 41 Que es el número gay Por eso Don Cheto Porque Porque Lo que pasa es que eran 42 Eran 41 personas Más el esposo De la hija Entonces cuando le empiezan A leer la lista De los 42 El general Díaz Dijo 41 O sea No eran 42 Eran 41 Diciendo que el 42 No existía Y por eso ese 41 Es como el número Con el que supuestamente Muchos se vuelven gays Por eso dicen Cuídate Porque estás en la edad peligrosa La edad peligrosa A los 41 Sí Te ponen peligrosa ¿Tú ya tienes 41, China? Ya 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 Chiquita No No, este año Este año No sientes tú como cierta Cosquilleo Cosquilleo y nomás a esta ¿Qué es cosquilleo? Yo ya los pasé Entonces yo ya los pasé Ya iba el doctor Hasta volvió a ir Para celebrarme Y nada más quiero comentar Salió la segunda temporada De Selena Don Cheto Fue muy criticada La primera Muy criticada Nomás le voy a decir algo La segunda está mucho mejor Que la primera Y además Corrigieron muchos errores Que habíamos dicho De la primera Como por ejemplo Que eran más protagonistas Aby Quintanilla O Don Abraham Quintanilla O la misma Suset Que Selena En esta La protagonista es Selena Y te enteras de muchas cosas Que no sabíamos Curiosamente Y sí estoy de acuerdo en eso La primera temporada De Selena Ella era como Que nomás Como una Pues como una Todo giraba alrededor de ella Pero ella no era El centro La protagonista Exactamente Todo era como el papá Y los carnales Que el carnal Quería escribir Y luego La chica Ferrara Y Suset Ahí también Pero ella era muy Era muy como Sí No Ok Donde me lleven Allí voy Y no había como una No una conexión Está muy bien Don Cheto Y además Le voy a decir algo Porque ayer tuve una discusión Referente a eso Es que no nos pueden presentar Primero a Jennifer López Y luego Christian Serratos Aunque sea buena actriz Dices wey Jennifer López era lo máximo No señor A mí me parece Que la película Muestra una estrella Que Selena lo fue O nunca lo fue O fue después de su muerte Selena La real Está más Más parecida A lo que nos está presentando La serie Que a la película Que era una mujer glamorosa Selena nunca fue glamorosa Y ni nunca vivió En el esplendor Ni en la Ni en la fama Ni en la cúspide Ni en la cúspide Murió En el epítome De su carrera En tres minutos Después De volverse famosa Pero ella siempre Tuvo una vida común Y corriente Don Cheto Más parecida A la serie Que a la película Fíjate Sí, sí, sí Tienes razón ¿Qué opinión tiene Al respecto? Bueno Jennifer López Sí fue una gran Selena Pero la producción Pues fue también Lo que se te presentaba Ahora Jennifer López Fue una gran Selena La película de Selena Fue una gran película Sí fue buena Ahí La pregunta Que hay que hacer Sí fue buena Lo que pasa es que acá La producción está medio piterona La de la serie Está medio trespecera Se ve el presupuesto Por ejemplo La de Luis Miguel Y acá está medio Pinchona la producción Pero no así el casting La verdad Muy buen casting Y esta A mí sí me gustó Zamorra de Selena Sí, a mí también Y me parece que Esta segunda temporada Está mucho mejor en guión Que la primera Compartes tú Ferrari ¿Te gustó la Selena De Selena Las Feris? Ni la he visto No, sí, sí la vi Sí la vió, sí la vió Ay, por favor Chino Son de las pocas Que sí vio Ay, señor, sí Pero correcto La neta Aquí estamos hablando Por lo claro ¿Te gustó la actriz Que interpreta a Selena? Sí Ok ¿Tú, Giselle? Yo la neta No la he visto Pero Como yo crecí Con la de Selena De Jailo Me quedo con la de Jailo Sí pues, vale Sí pues La Selena de Jailo Era más una fantasía De lo que la gente Creía que era Selena Nomás lo digo así Pero a ver Vamos a ser honestos ¿Qué tanta realidad Va a haber en la serie? La verdad es que sí Hay cosas Hay muchas cosas Te voy a poner un ejemplo Mucha gente pensaba Que se llevaban pésimo La familia de Selena Con Cris Pérez El marido de Selena En ningún momento Ponen a Cris como malo De hecho Te ponen hasta el último momento Aunque ya tenían problemas Ellos dos A Cris como un gran hombre Y la serie la produjo La familia de Selena Y hay momentos Donde tú ves Al papá Como un hijo De la fregada O ves que Selena No era tan buena Como muchos creen O sea Realmente está Muy fuerte Ya te atragantas Güey ya Porque vamos a ver Quién nos recomienda ¿Tienes algo chinelo? Vamos a las líneas hijo Tengo señor Venga Pero fíjese Que ahora me he metido Mucho en los podcasts Ajá Ahora Te voy a decir una cosa Nomás Te voy a decir una cosa Si vas a recomendar podcasts Te recomiendo Que los escuches Exacto Que no nomás Te esté recomendando Cosas que no has oído Obvio que Ok bueno Está bien Los que he recomendado Todos los he escuchado Ok No lo voy a recomendar Sin escucharlo I'm just saying Bro Pues es ilógico Bro Que no has escuchado ¿Cómo vas a recomendar Lo que no has escuchado Come on ¿Cómo? ¿Cómo un señor? Es que conociendo a ti hijo No señor Ahí todo sentido común Pierde el sentido La gente Los que he recomendado Están buenos Argon da uno No digas los Adelante Estás como la gente Que escribe libros Y no ha leído ninguno Bienvenido a Bienvenido Es genial No señor Lo más bien Si es cierto o no Es cierto o no Me pegaste Porque yo estoy escribiendo Un libro Adelante Bienvenido a la vida peligrosa Caso 63 Ajá Son los que Tiene racabón chino Y hoy esta Chinopodcast Que nos recomienda Esta semana Hay una aplicación Igual está en Spotify Se llama Así como suena Vas a buscar El podcast Que se llama La Lista La Lista La Giselle Es la serie Es el podcast De 15 militares En México En la época Donde estaba gobernando Felipe Calderón Y se acuerda Que fue la época En la que le pegó duro Al narcotráfico Era cuando fue El auge más grande De lo que son los Zetas En el norte del país Y resulta Que es la historia De 15 15 soldados Del ejército Que no tienen nada que ver Y de repente Llegan por ellos Y resulta Que están Involucrados Con el narcotráfico Con los Zetas O sea Y ellos sin saber Los torturan Los hacen firmar Una carta De que si es cierto De que ganaban Tanto dinero O sea Les hicieron un show Como es el gobierno Como los trataron Y ahorita siguen En la cárcel Entrevistas Está muy buena Le va a gustar Entonces se llama La Lista La Lista Pero O sea Póngale también Por ejemplo La aplicación Digamos que La que lo sacó Se llama Así como suena Te tiene que salir ahí La Lista La Lista Es que les pones Así como suena Y ya salen varios Busque La Lista En Spotify En donde quiera sale La Lista Ok Gracias La Lista Del podcast La Lista Giselle ¿Tienes algo? No Don Cheto Mira Vale ¿Qué dice allá Allá atrás? Voltea para atrás ¿Qué dice allá arriba De la puerta? Nada No la letra es verde A ver Déjame asomo Asómate Y haz lo que diga el sign Ok ¿Qué dice? No hay ¿Qué dice? Dice Exit Dice Exit Ir a salti Para afuera Para que veas Que afuera hay o no Cierra 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 Trancale 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 No me puso ¿Para qué estás aquí? Si me aportas nada Vale Pero yo ya dije dos Hoy estoy respaldando A mi vieja Esta semana El baile de los 41 Y se le da La segunda temporada Esta semana ha trabajado triple ¿Qué le pasa? No, sí Cuatro Triple Cuatro veces No trabajaba Tres 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 Trabajo Cuarta Cuarta La madrugada Ya sabemos que han trabajado mucho Mucho ha salido Que sigue muchachita, chica Ferrari ¿Qué vas a recomendar? Bueno, vamos con este Ok, Rosy va a recomendar una Según yo la recomendamos la semana pasada Pero vamos a ver de viva voz De nuestra amiga Rosy Que recomienda Para no estar diokis en la casa ¡Rosy! Hola, don Cheto Lo amo ¿Cómo estás, Rosy? He's so cute Bien, bien Muy bien Gracias Chino Puro chino Eso Muy bien, Rosy Ya ven Aquí donde el chino levanta las manos y dice Pura nación, chino Pura nación, chino Yo quiero oír cuando hablan Y Puro es ahí Es ahí Nada Porque yo no tengo nación, chino Yo prefiero Yo prefiero Yo prefiero ser rey de mi casa Que de un pueblo abandonado Lo más que digo ¡Rosy! Puro chino Oye, es este Rosy, chino nación Este Prácticamente Prácticamente En ese país Primer mundista De chino nación ¿Qué es la serie Que están ahorita pegando? ¿Cuál serie está pegando? Es una serie Que está en Netflix Y se llama El Inocente Es una serie española Sí, es con este vato Hoy, como quieran El que salía del barco El que salía en el barco El protagonista Ese papá Casas Casas Se llama Mario Casas Me han dicho Que me parezco a Mario Casas Yo Yo me parezco Sí, te parece un poco Sí, señor Cuando tenía pelo Estamos igualitos Yo me parezco a Mario Pero bros Sí, más Ok Según yo Lo que nos han dicho Es que esta serie Ety Vato Lo acusan De un asesinato ¿No? Es un bestseller Es un bestseller gringo De hecho Es un Saíd Espérate Es una serie De ocho capítulos Está muy interesante Primero Como que se Te enredas Pero te van explicando En cada capítulo Que es lo que pasa Y el asesino Verdadero asesino De las cosas Es alguien Que ni te lo imaginas Ok Que no nos dan Spoilerazos Ya la he visto yo O sea, he visto Que está en Netflix Pero no le he dado play Sí, igual a mí me la han mandado Mucho que la vea Que la inocente Está buena Ahora, yo tengo una pregunta Para la señorita Rosy Antes de que cuelgue Rosy ¿Está usted recomendando El producto El inocente Porque la trama es buena O porque está guapo El vato? No, pues por las dos cosas Señor A mí me parece que Mario Casas La verdad no es tan buen actor Lo que pasa es que la serie Está muy buena Porque está basada En un bestseller gringo Oye, este vato No es el que sale De sicario De la de red Colchón ¿Cómo se llama? ¿De sillón rojo? Sí Sí, sí, sí Él sale de sicario Ahí en sillón rojo ¿No? A ver Uf, ¿qué fue? Uf, está bien guapo A ver Déjame verlo Así aguanta Sí, pero no es tan buen actor No importa No, él no es el que sale De sicario allí Este sale en la de Parece gringuito No, este sale en la de El guardián ¿Quién sabe? El guardián invisible Miren Vito vato ¿A poco es la de...? Sí, sí, sí Es ese vato Aunque vamos con Pedro Desahogué Que nos va a recomendar Una de... ¿La está apuntando viejón? Sí Contratiempo Sí, en contratiempo A ver A ver Sí, sí, sí Sí, sí Sí le estoy apuntando viejón A ver, sí, llamelo Hoy sale en la del bar Ese es genial La del bar Es genial, eh La vieron la del bar Está genial esa El bar El bar ¿Ya no los había platicado? Ya los platiqué yo No me acuerdo Hoy estuvo este... Pedro de Salga y la 3 Amigo Pedro ¿Cuál va a recomendar viejón? Buenos días Don Cheto Buenos días Hijo Giselle, feliz cumpleaños Gracias, bebito Besos, bebé Ves mañana Pero qué tiene Yo lo recibo ahí De una vez Ok, ¿vasas dinero? Solamente hasta ahí No, de una vez, bebé Hoy sí voy a caer Pero sabes que Como es mi befa También lo te comparto, bebé Ok Chándwich Don Cheto Don Cheto Lo de Warriors Guerreros De S.B.O. Max Jálate, ahí va Este se trata De los tiempos Cuando venían los inmigrantes chinos A San Francisco Donde había una comunidad de chinos Que les llamaban The Onions ¿Verdad? Ahí A los chinos Entonces De eso trata ¿Verdad que sí? Como de Brule Sí, esta perra Está Ahí Balazos Patadas Y hasta buenos palos Están ahí Sí, porque pelean con Chacos Por eso No, mira Si les gusta el arte y marcial Esta perra La neta Yo vi dos capítulos Esta perra Entonces Es como Los güeros No quieren a los chinos Pero los chinos Ya tienen ellos Toda una estructura De mafia Dividida como por familias O por clanes Entonces este vato Viene aquí Y piensan que es como un Ahora sí que un chino más Pero no Pero no lo es Tiene una historia Y un secreto Por eso el vato Anda acá en San Francisco Pero estamos hablando De los años ¿Qué será? Los veintis probablemente Y es un perro Para el karate Si te gusta la onda Así, arte marcial Y para los palos Y toda la cosa Allí Esa está buena Warrior se llama Warrior Ay ¿Y usted recomienda algo? Ay ¿Le recomiende algo? Yo no Que no Revio nada Miren Ve ese Ese sign que está Don Cheto Al aire Si cuando te preguntan Por tu posición favorita Dices Defensa Central Tú necesitas escuchar A la sexóloga Edelmira Cárdenas ¡Ay, ay, ay! Una hora más de programa Señores Con Edelmira Cárdenas Ya está lista Ya está preparada 818-520-1055 Para hacer sus preguntas Oiga Don Cheto Y aquí vamos a entrar A este tema De bienes de sexo ¿Cuál es su posición favorita? Medio de contención O sea, recuperando Y pasando O sea, como Kanti Como Kimmich Como Rodri Así Esa es mi posición favorita Medio de contención ¿Qué es eso? Pero también te puedo jugar De box to box También puedo ser un 7 Que te puedo jugar De área a área Puedo jugarte De 8 O sea Un armador Que visualice Y de los pases Pero la mía La mía Contención Estamos hablando De posición sexual Ah, no te practico Ese deporte Hijo Bienvenida A la mejor sexóloga De México Adelmira Cárdenas ¿Cómo estamos, Edel? ¿Qué tal, mis queridos amigos? Muy bien Buenos días Feliz Encantada Oye, aquí Chupando un dulce Que por cierto Se los voy a enseñar A ver Ahorita en el programa Estoy sacando instrumentos Que nos puedan ayudar A disfrutar A través de los sabores Y miren Para que les describan A nuestros queridos amigos Vean estos dulces Que son muy mexicanos Son unos dulces blancos De anís Que tienen rayitas rojas Son de las cosas Más sabrosas Para intercambiar besos Y hacer buenas prácticas Orales Amigos míos Edelmira Ya te estoy viendo Es que como ya estamos En cabina Este, no te Pero deja ponerme Para que me veas tú a mí Porque hoy me veo Más guapo Mientras viene El dulce de anís No, no, no Don Cheto Qué bárbaro Amo mucho Qué guapo ando Con mi sombrerito Muy bonito Exacto Y su bigote Don Cheto Qué bueno Qué bien le combina No, no El sombrero está bellísimo Edel Mientras este Vemos eso Tú, ¿cuál es tu posición favorita? Ay, de veras Edelmira O sea, esto puede sonar Una pregunta muy fea Porque como la propone el chino Es una pregunta Que puede ir ya rayando En lo En lo vulgar Pero Pero hay Pero yo se la voy a cambiar un poco Para con mucha curiosidad ¿Quién quiere disfrazar lo que quiere decir? Edelmira O sea Una persona Que sabe tanto de la sexualidad Y que me imagino Que tanto Teórica Como en práctica También Y qué bueno ¿Ha descubierto La posición sexual Perfecta? O Cada persona Es diferente En cuanto a eso Bueno Don Cheto Y gracias por la pregunta Siempre he dicho Que la mejor posición Es la posición Que tengas Frente a la vida sexual O sea Cómo fluimos La posición No determina El placer Sin embargo Hay personas Que se acomodan Y disfrutan Y disfrutan más En ciertas posiciones sexuales Dicen por ahí Que ni tanto Que queme al santo Ni tanto Que no a la lumbre Si únicamente Encuentro el placer En una posición Pues eso se llena De rutina Y estamos acostumbrados Solo a esa Pero si ustedes Me preguntan Como dice el chino Ya saben Que es de remitotero Si hay alguna En especial Que Delmira Cárdenas Disfruta Es la posición De la cucharita Don Cheto Pero para eso Se ocupa Alguien que Alguien que Puede cucharar bien Porque Toca en una cuchar Con una cucharita De té Y luego Este Hablándolo por lo claro La otra persona Es un cucharón De pozoli Pues que güey No, lo que pasa Es que la cucharita No solamente Es que esté En la parte de atrás La pareja Sino que también Quienes recibimos El estímulo Podemos Doblarnos Un poco más Podemos abrir Un poco más Las piernas Pero Hay un intercambio Entre La penetración Y el estímulo Directo Al clítoris Don Cheto ¿Qué le pasa? Porque anda inquieto El día de hoy Anda inquieto Oiga Delmira Pero ahí le va Tengo una pregunta Sobre la cucharita La cucharuki Esta cucharuki De la que se habla Siento yo Que el camarada O sea Una de las cucharas La cuchara masculina Tiene que estar El camarada Pues ahora sí De más o menos Para reíba Porque si tú estás Chicampianón Si eres acá Del Tindon Cheto Que es Chicampianón Pues la cucharuki No es para ti O sea Delmira No Claro Don Cheto ¿Por qué? Porque la mujer Nos inclinamos Mire Yo le voy a En la cámara Le voy a mostrar La cucharita Por lo general Siempre es esto Pero cuando Vamos acomodando Los cuerpos Y sobre todo En el caso Del pene Que no tiene Una gran erección En ese momento Entonces la mujer ¿Qué hacemos? Nos agachamos Un poquito más Hacemos esto Como una Como una vertical Como una B Y al mismo tiempo Las piernas Las entretejo Con sus piernas Si panza no Panza no Amigos panzones Ostengasen De cucharear Viejones Ya se cayó Ya se cayó Delmira Traigo un cochinero Señor Oh my god Pues la cucheta buena Esa Bueno pues voy a quitar Esta cosa Delmira Ya la voy a conectar Otra vez Que se me cayó Bueno Estoy aquí en cao Aquí estoy yo en cao En el suelo Porque se me cayó El deseo No estoy viendo Delmira Pero creo que Ya la tengo Giselle ¿Cuál es tu posición Favorita? ¿Eh? Otra vez Señor Traigo un cochinero Traigo un cochinero No reguésela A la chica Ferrari Porque Lo hago por Delmira Porque ella me está Diciendo cosas Que tengo que verla Bueno Delmira ¿Está bien Don Cheto? ¿Vas a escuchar La pregunta del chino O pasas? Paso Don Cheto Pasas Chino o la tuya Perrito Es que el hombre Es más visual Edelmira Exactamente Don Cheto Pero miren chavo Les voy a decir una cosa Sobre esa posición Que el chino está hablando Hasta perros Asténganse A las consecuencias Es una posición Que lleva consecuencias Y tiene un alto precio De la posición Desde que dijo el chino Que es la de Perrito ¿Por qué? Porque No es una posición Donde Está comprobado El hombre no dura mucho En esa posición Eso sí Edelmira Ay bueno No dura Ni en esa Ni en ninguna otra Ni en ninguna otra No tiene que ver Con la resistencia Tiene que ver Cómo vamos alternando Entre el abrazo El beso La caricia El cachondeo Y la posición Que elijan En ese momento La posición Del perrito Sí es totalmente visual Porque el hombre Se siente Con poder El hombre Agarra cadera Y está penetrando Obvio Es una posición Fácil para él Porque en ese momento La intensidad Del placer Es más Hacia él Digo Es una posición Que a mí me gusta Mucho también Pero El asunto es Qué tanto Podemos estimular Recuerden Algo muy importante El varón Siempre Asume más Posiciones Donde Él disfruta Mucho Pero las mujeres También necesitamos Posiciones Que no solamente Nos estén penetrando Por ejemplo Podemos estar Estimulando también El clítoris Hay posiciones Como la vaquerita Que la mujer Se sube Y estimule clítoris Pero también Puede ser La vaquerita Invertida Donde La espalda Se le da Hacia la pareja Ella arriba Y al mismo tiempo Puede estar Estimulando Ya sea El perineo O los testículos Del varón Y al mismo tiempo También estimulando Su clítoris La vaquerita Lo que nosotros Los viejos La conocemos Con la andromaca ¿Verdad? ¿Cuál es la andromaca? ¿Cuál es eso? La andromaca Mira por favor Mira la posición De andromaca Es esa ¿Cuál es esa? ¿Andromaca? Sí Ah caramba Como una maca ¿O qué don Cheto? No, no, no La andromaca Es esta posición Donde ella está encima Nomás que yo Así le decían pues Santi La andromaca Nunca había escuchado Como andromaca No, ni yo tampoco Lo había escuchado Sí pues Este Hombre y boca arriba La mujer sienta Sobre de él Y hace Yo le digo You can write me Ahí tú por favor Mira Ves esa puerta Lo que dice arriba Haz lo que dice Oiga Adelmina Me gustó mucho La forma en que platico Porque Les voy a decir una cosa Yo aquí Adelmina Por algo También se enoje conmigo Pero no tanto Porque ella es una profesional Yo creo que también Los profesionales También necesitan Que luego Se les cambie la jugada Porque también Hay un challenge Allí para ellos Adelmina va a platicar De otra cosa hoy Pero por alguna razón A mí se me ocurrió Empezar a preguntar De posiciones sexuales Y me gustó tanto Las palabras que dijo Es La verdad La posición La mejor posición sexual Es la posición Que tienes tú Ante el sexo En sí Tu postura Como humano Y buscar Cuál es Esa posición Que te gusta a ti Como hombre Y que le gusta A tu pareja Como mujer Y estar En esta En esta En este Tomaidaca De que ya sabes Cómo La posición La posición Favorita Deje pensar En voz alta La posición Favorita Tendrá que Tendrá que hacer Al culminar O para cerrar Con broche de oro Una faena Y en Entre Entre esas posiciones Practicar otras O Se empezaría Directamente Con la posición Favorita Ay Don Cheto Qué bonita Pregunta De veras Usted anda Con todo El día de hoy Si anda Con todo El asunto Es que nosotros Hacemos como Una programación ¿Eso qué significa? Sobre todo Las mujeres Que se van Acomodando Para encontrar El orgasmo Empezamos a decir Es que solo Con esa posición Alcanzó el orgasmo Entonces El resto De la actividad Sexual Como que Sí, sí Está chido Aquí estoy Ajá Sí, está Padrísimo Pero Cuando ya Quieren llegar El orgasmo Buscan Les urge Hacer esa posición Porque La posición Favorita De la gran mayoría De las mujeres Es ella Arriba Porque al mismo Porque al mismo tiempo Que hay estímulo Vaginal También hay estímulo De clítoris La posición Favorita De los varones Es la posición Del perrito Entonces Si ya sabemos Que es una garantía Que con esa posición Sexual Tengo un orgasmo Lo que yo les Recomiendo Es Jueguen Disfruten Diversifiquen Cambien Comuníquense Para que al final La que ya nos garantiza Que tenemos el orgasmo La dejamos como para la parte culminante No sin dejar de disfrutar antes de Aquí el asunto Es que la mayoría Busca Las 365 Pusiones del Kamasutra Y estás en pleno En pleno clinch Y dices Cambiamos de posición Estás bien ¿Qué quieres? O sea El hablar demasiado Por hacer un cambio De malabares O estrategias sexuales Puede hacer que te desconcentre Pero también puede hacer Que se te vaya Totalmente El ritmo sexual Exacto Entonces Yo lo que les recomiendo Es Si ya saben ¿Cuál es la posición Donde Es garantizado Que alcancen el orgasmo Empiezan a hacer Perdón Otro entrenamiento Con otras posiciones Donde se vayan acomodando Y permitan Que el cerebro No se vuelva a acostumbrar A una sola postura Bien Entonces El asunto es Diversificar Y buscarle Estoy muy orgulloso De mí mismo Por la pregunta Que le hice No pero es que yo no la entendí Ay hija Ahí te va Te va Con peras y como manzanas Piensa en tu posición favorita No me la digas Piensa No que la digas Esa posición favorita Donde tú sabes Que allí Se acabó Sí No la hagas luego Luego Es al final Exacto Es la culminación Donde ahora Él dijo que le gustaba Que le gustaba esa No llegues Luego A esa Viejón Ya con esa Sierra Porque tú sabes Que allí vas a perder Sí o no Pero además Don Cheto Es que cuando se van Con la que es garantía También estamos Focalizando Nuestra actividad sexual Únicamente Para tener un orgasmo O sea Estoy teniendo sexo Solo Para tener un orgasmo Pero cuando le diversificamos Cuando le invertimos Un poquito más de tiempo En otras actividades Amatorias Podemos Complementar Lo que estamos haciendo Y viene coronado Obvio Con un orgasmo Oiga ¿Tiene alguna pregunta Para Edelmira Cárdenas? Ahora es cuando Ahora es cuando Chile verde Y le da sabor al caldo 818 520 1055 O el 1866 446 6653 De todo Aprovecho Puede hablar aquí Con Edelmira Cárdenas Es la mejor sexóloga De México Está con nosotros Esta mañana Como todos los viernes Regresamos Son Cheto al aire Por tu bendito amor Y ya para que quiero La tumba Si ya me traes En vida Señores La mejor sexóloga De México Se llama Edelmira Cárdenas Ya me estoy achinando Aquí Otro me está trabando La lengua La mejor sexóloga De México Edelmira Cárdenas Haga sus preguntas Para Edelmira Ok Estoy en Instagram Como Don Cheto Al aire Todo se vale Pregúntele Edelmira Aprovechemos Que está aquí Con su conocimiento A ver Edel Tengo una pregunta Dice en las redes sociales Edelmira ¿Cuál es la diferencia Entre el famoso Squirt Y la eyaculación femenina O es lo mismo Y cómo se consigue Estimulando el punto G O cómo le hago No No es lo mismo Muy buena pregunta Lo que pasa es que Todo el mundo piensa Que es lo mismo La eyaculación femenina Es un líquido Blanquisco Un poquito más espeso Que sale cuando la mujer Está tremendamente excitada Hay algunas personas Que piensan Que es un exceso De lubricación Pero sabemos La diferencia Cuando vemos Que es una textura Más viscosa Y el square Viene de El square Viene cuando se estimula El punto G Sale del conducto Del conducto uretral Que parece como si Nos orináramos O nos haciéramos Pipi Es un líquido Parecido como al agua De coco Por así decirlo Y hay algunas mejores Hay algunas mujeres Que sale bastante líquido Y algunas un poquito menos Pero uno y el otro La gran diferencia Es que la eyaculación femenina Viene cuando hay mucha excitación Y el square Cuando viene el orgasmo Por punto G Si el square Entonces la diferencia Es que el square Es como que Si tuvieron una botella Verdi No don Cheto Eso no es a lo que se refiere Es un agua de coco Oye Tengo una pregunta rápidamente Para Adelmira Que me lo manda un caballero Dice que si hay ejercicios Para los hombres Que a lo mejor Pueden tener problemitas De eyaculación precoz Claro Ya lo hemos dicho Sí, mi querida Giselle Diles a todos Que se comuniquen conmigo En mis redes Arroba sexualmente Evel Que les doy un teléfono Estoy dando coach o terapia En línea Para que pueda lograr No solamente superar Su eyaculación precoz Sino también Cómo mejorar totalmente Su vida sexual Por ejemplo Supongamos Supongamos Un supón Un supón Que yo no dure nada Un supón Un supón Un amigo de un amigo Me dice Supongamos Que yo tengo Eyaculación precoz Sí tiene Ahí Supongamos Supongamos En cuánto tiempo Ha habido resultados Ahí Adelmira Para que ya La raza Yandy Ahora sí que bien Si se aplican Hacen la tarea Son disciplinados En los ejercicios Que les dejo En menos de dos meses Superan La eyaculación precoz Ok Vamos a empezar Con las preguntas Dice por acá Una chica Don Cheto ¿Cómo está? Me encanta Delmira Cárdenas Su segmento Nunca pensé Que le iba a hacer Una pregunta Pero ahí le va Mi pregunta Ya tengo una Para Delmira Mi pareja Que es hombre Le dice Dice que a él Le duele Cuando yo Como mujer Termino Y él Y él me dice Suelta Fíjate Lo voy a leer Como dice Suéltame Tu venida Despacio Porque me duele ¿A qué se referirá? ¿Será que la aprieta? Seguramente Yo creo que sí ¿Cómo que aprieta Don Cheto? Tiene el perrito Mordelón El perrito ¿Tiene el perrito Mordelón? ¿Cómo es eso? El mordelón No, nomás di perrito Perrito muerde No, es muy linda La luna No, hija Tú, tú, tú Estás muy luna No, no, no No le hagas Que eso a chino Yo creo que lo aprieta No A ver Don Cheto Aquí el asunto Es que Hay hombres Que obviamente Sensibilizan mucho El pene En el momento Del contacto sexual Una chicotota Sí, y hay mujeres Donde al momento Del orgasmo No solamente Contrae la vagina Sino también Contrae en el cuerpo Completo de la tensión Por el placer De la llegada Del orgasmo Entonces Hay que ver En qué posición Él dice Que le duele Uno Dos Hay que ver Cómo ella Se pone O manifiesta Su orgasmo Y si ella Se aprieta Muchísimo Puede ser Que él se le apriete Mucho el pene Y le cause Incomodidad Pero hay algunos Hombres que no Identifican también Que el placer Puede venir Con estímulos De apretarse Y no se sientan Identificados Con eso O sea Hay que ver Qué es lo que realmente Les está sucediendo Ok Dice Don Cheto Yo tengo perrito Del que están hablando ¿Eso es malo? Pregunta otra mujer ¿Cuál va a ser malo? ¿Cuál malo, muchacha? El hombre de eso Pide su limosna ¿Dónde es? No, no Don Cheto Ahí tiene bulldog Ahí tú verás Ahí tú verás No, gracias Yo no sé De qué hablo El perrito muerde también No No Lo que pasa es que Oye Antes Antes de 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 irme Es importante Que les diga Que esas mujeres Significa que ejercitan Bien su vagina El ejercitar El músculo Hace Que contraigan bien Pero que también Tenga la musculatura En perfectas condiciones Edelmira Muchas gracias Por estar con nosotros Sabemos que tienes que ir Tus redes sociales Edel Claro que sí En Twitter E Instagram Arroba sexualmente Edel Y en Facebook Edelmira Punto Mastersex Les quiero mucho Un abrazo Edelmira Cárdenas La mejor sexóloga De México Para que la busquen En sus redes sociales Y pues si anda usted Caidón de agujetas Ahí Edelmira Pues le da Algunos ticsillos Tu perro ya no muerde No pero eso Del famoso perrito Este Yo no sé Yo que sé Yo no sé nada Pero Pero pues no es malo No es malo Son simplemente Contracciones Contracciones Que pues la mujer hace Algunas de ellas Sin saberlo Lo tienen Edelmira Contrapción Y es placentero Pues yo la verdad Acá entre nos Vato que dice Ay me lastima Con tu Una chicotota más Una chicotota más La verdad Chicotota más Ajá Muchas mujeres Ni saben que tienen eso Probablemente Ellos no saben Que tienen Y como saben O que Este Mira Vamos al barrio No No Hoy has andado Hoy has andado Sáquelo Don Cheto Muy Muy lepero En este programa Si anda Si anda Ya te pasé Una muy fuerte Le deja la rienda libre Este programa Tengo casi 20 años Haciéndolo Y nunca ha caído En esa En esa En esa leperada Y no vas a ser Tú el primero Que venga a hacerlo aquí ¿Eh? Así que quiero Que te calmes Ya no voy a decir nada Así Siempre dices eso Siempre dices eso ¿Eh? Ya no voy a decir nada La mujer Probablemente no sabe Que tiene Esto regularmente Lo dice el vato El hombre Pero te dice Perro No te sigas ¿Eh? No pues Pero yo no digo Perrito morderlo O sea El hombre es el que Te tiene que decir Si te dice Perrito Y tú vas a decirle Pero que es eso Según que no sabes Ni que güey Y él te dice Mira Presta en tu dedo Y él se va a apretar Así el dedo Así la presta en tu dedo Este es el perrito Ay ¿Así? Así Así aprieta Contracciones A ver Chino No, no, no Gracias Chino la pregunta ¿Quién es perrito? Ya lo estás de payaso Adelante Regresamos ahorita Espérense Ya gobiernes Don Cheto Ay, ay, agua Y más abajo Hay atolillo Por lo que Oiga Ya se está abriendo El país Ya todo está Regresando a la normalidad Que a quién le gustaría Las Vegas A los casinos A apostar Pues no sé Yo te diré Que yo como Era de esperarse Pues no me Cuachalanga mucho Nada A mí como que Todo lo A ver Si usted lo llevan A las Vegas ¿A qué güey? Señor, ¿qué le gusta? Se queda en el hotel A dormir ¿Qué le gusta? ¿Los buffets? Me gustan los buffets Están cerrados No, no Pero eso iba antes, ¿no? A los buffets A caminar A ver la gente Y hacerse inmensos En las máquinas ¿Cuál es el buffet más perro Que ha probado? Digo, ¿sí? Comercial No puedo decirlo Yo creo que el más bueno Que yo Que me invitaron una vez Juega uno de ¿Cómo se llama? El que tiene unas cuentesotras grandes Hay uno muy de ricos ¿Velayo? Ándale Allí es un buffets ¿Sabe cuál está bien perro? ¿Cuál está bueno? El del río A todos los que les gustan A todos los que les gustan Los mariscos No manches Todo de seafood Pues es que está en el río Pues ahí va a haber muchos mariscos Patas de Lobster Crab legs O sea, todo seafood No, pues yo no Yo como que todo lo que A la gente le gusta mucho Así de arremangar No me Pero así como que ¿Cómo sale ahí a entrar? Porque como que ya oí eso de río Son como 40 bolas No Más Creo que más Más No, pues cuando fui yo Si eran como 40 bolas Sí, no Eres 40 por cabeza Pero tragas a cuerpo de rey Por eso fuerte Yo he ido al de Lenguyen Al de Lenguyen Está Está No, no Porque el mer Al que yo he ido más Pero no sigues a ese De las cuentes ¿Ah, sí? El de Vilayo Yo no he ido Yo iba al de Luxor El de Luxor está chido Para el breakfast Pero no para comer Oh, bueno Está como muy comercialón ¿Pero a qué va toda esta preguntadera? Bueno El detalle es de que Si tú eres amante De apostar en los casinos Le gustaría que le pagaran Por ir a Las Vegas Hospedarse en hoteles de lujo Me encantaría Y jugar gratis Que te den 2 mil dólares Oh, no, pues me encantaría Bueno, pues hay una compañía Que está esperando Con la reapertura Regresar a calificar los casinos Y están buscando a esa persona Que le van a pagar Por irse a Las Vegas Disfrutar de los hoteles En obvio Te van a dar cuarto de lujo Y te van a dar 2 mil dólares Para que te vayas al casino A apostar Jalo Justo ¿Cuándo? Se llama Bonus Finder Lab Pero Yo creo que ¿Qué? Ya va a empezar Todo tiene sus demoles O sea, no nomás es de Sí, ven, aquí está tu feria Y disfrútalo A ver Te van a pedir ciertos reviews Claro A lo mejor tengas Tú algo ahí Que sepas distinguir Entre qué está bueno Y qué no Busquitines Es por criticar Muchos critican gratis Preferible que te paguen ¿No? Sí pues, hija Pero no es lo mismo Hay gente que Aunque no lo creas Se dedica a hacer reviews De comida Entonces no nomás Esa que trae ¿Qué tal tuvo la comida? Tuvo re buena No Ah, yo sí puedo criticarme Es decir Considero que En el buffet del Belayo Tenía estas cosas Pero lo que no estaba Más o menos bueno Era esto En cambio en esto Aquí estaba bueno Y acá no estaba bueno Yo soy bien criticona Con eso Yo diría Mire, ¿saben qué? El área de la comida americana Está muy plena Eso parece como comida enlatada Mientras tanto El área de la comidita china Pues sí, como que sí aguanta Sí se siente como tipo Panda Express Pero aún así Le podrían echar ganitas Mientras tanto Se siente como el Panda Express Bueno, este diré Por eso lo estoy diciendo Pero aguanta Él no usa el Panda Express Bueno, también Pero siento que No es la comida china original Ahora, pero un buffet Que del taco Es taco mexicano Pues no Eh, o Taco Bell Bueno, busquen la aplicación O busquen la página Se llama ¿A ti qué te gusta hacer Cuando vas a Las Vegas chino? Ah, ¿sabe qué? Me gusta apostar Pero como soy pobre Ando buscando Las mesitas de 5 dólares Ve que hay unos Que donde apuestas el bid Mínimo 25 Mínimo 40 No, yo busco los de 5 dólares Sí Pero es ¿Pero mesas de qué? De Blackjack ¿Sabes de qué? Una vez a mí Mi hija me llevó Fue mi hija, ¿verdad? Y me dio Creo que 100 bolas 80 bolas Un puñito de 20 Y me dijo Apuéstale Y lo único lugar Donde me aposté Y perdí 20 dólares Pero ya había ganado 60 Pero menso me piqué En la ruleta La ruleta La ruletita Esa está buena La ruleta Porque es un 50-50 chance Allí Tú te la puedes llevar Al rojo y al negro Bueno, si apuestas a color Sí Pero si la apostara Si cae en tu número No, yo ahí me la llevé Puse 20 Y luego gané Y luego perdí Y luego gané Y luego gané Y luego ya perdí Pero así Sí, nomás Y los colores Sí Acabé casi a tablas No soy mucho de De apostar Yo no soy ni de apostar Ni de tragar vino Ni de desvelarme ¿A qué vino el? ¿A qué es grande? ¿A qué vino? ¿A qué es usted? Sin todo lo que disfruto Ni de andar bailando Ni de andar en el baile Ni de viajar Ni de música fuerte ¿Por qué sigue respirando? Ni de manejar recio Ni de salir de viaje Ni de manejar largas distancias You're boring, co I am boring Yo creo que cuando llegue Cuando llegue yo allá con San Piri Y que me diga Que le diga Ya me morí San Pedro Voy a decir San Pedro ¿Qué viviste esto allá, hijo? ¿A qué estabas tú allá? Al infierno por aburrida Al infierno Allá se ponen bueno los padres Aparte ya están todos tus amigos Hombres Allá estás ahí El chino La Giselle Y todo Órale, vamos allá Entonces, sí, creo que sí Yo no creo que nos vayamos a morir Antes de ustedes Yo me los voy a cafetear Ya me dijo Vino un húngara Que yo voy a vivir bien mucho ¿Oh, sí? Hasta los 102, 103 y algo así Sí, por eso Aunque sean los 102 o 103 Todavía Sí, señor Por eso no De todas formas No me salen las cuentas Usted pongamos que tiene Entre 70 y 80 ¿80? ¿Cuál es el 75? ¿75? ¿Van a ser 20 años? ¿40 años todavía? ¡No! ¿Cuál es 40 años? En 40 años Yo voy a tener 78, señor Yo todavía voy a tener Pero con esa vida que llevas, hijo Con esa vida que llevas Tú no llegas ni a los 50 Yo voy a llegar hasta los 100 Nomás le digo A los 100 A los 100 Bueno, no te quiero decir Este Mire, si usted quería decir otras cosas Puede que lo sorprende Y haya llegado hace mucho Además Fíjate que yo creo que sí No he vivido yo Que tenga una vida muy aburrida ¿Le hace falta algo? Yo no sé Pero sabes de que Te voy a decir una cosa En mi defensa No, no lo No peleo contra eso No sé si me explico O sea, haz de cuenta que no digo ¿Por qué estoy así? Yo quisiera ir, ¿no? A gusto No quiero ir O sea, yo de verdad Me da mucha acumulada Ir a algún lugar Pero no quisiera A lo mejor por decir O que al menos Nunca he querido ¿A dónde? Pues no sé Por ejemplo Algo que usted no está acostumbrado Por ejemplo Irse, desvelarse en una fiesta Así en un loquerón Depende Depende De qué se va a estar platicando En la fiesta Y cuál va a ser el concepto De la fiesta ¿Desvelarme para qué? A ver gente y borracha Se la cura Sí me la cura Pero hasta las 9 y 10 Pero ya A veces es divertido no tomar Como cuando eres el designate Porque ves todos los pasquines Que hacen tus amigos Y te la estás curando No, no, no Voy a estar nomás ahí Con mi cara de pedo Allí yo Bueno, ¿puedo terminar De decir lo que dije? No, tú ya la acabaste Hace años Tú ya la acabaste Hace años Tú ya Haceñate a saber Cuando se acaba tu noticia Ni qué califican Ni dónde Ni la edad Dónde se metieran Y ya Me dan mínima 21 años Ok Eso es obvio Vienes hasta el 7 de junio Para participar Unas dos semanas más Bueno, así está la situación Me gustaría viajar Pero no viajar O sea, como a cerrar los ojos Y aparecer en Italia Y conocer Italia ahí Pues me hice un churro de moto Yo voy a cerrar los ojos Y ir a Francia Ajá Y luego voy a cerrar los ojos Y otra vez estar en la casa No, pues Porque luego No, ¿sabes qué? No me apasiona ir a Francia A Europa tampoco Ay, señor ¿A qué güeyes? Voy a ver Europa A ver edificios viejos Yo mejor voy para el rancho A ver gabachos ahí O asiáticos Con cámaras Tomándole foto a todo Aquí los veo en la Aquí en Hollywood Aquí güeyes voy A ver gabachos gordos En chancletas Aquí los veo Aquí güeyes Allá no hay gabachos gordos En chancletas No No, señor Pero allá no ¿No? No Japoneses Tomándole foto a todo Eso sí Eso sí Eso sí Se le toman foto a todo Hasta van al baño Eso sí Todos se toman foto allí Pajaritos en alambre A todos se toman foto allí Don Cheto Lo de ella no es chisme Es información Entérate de todo Política Nota roja Y escándalos desde el Terry Con Ingrid Lásper Señores La bella Ingrid Lásper Desde la Ciudad de México Liberan a un carnal del Mayo Zambada Eso entre otras cosas ¿Cómo estamos Ingrid? Hola Hola ¿Qué tal ¿Qué tal? ¿Qué gusto saludarlo? Muy buenos días Efectivamente Pues la noticia Libera a Estados Unidos Al hermano del Mayo Zambada Que pues está listo Para regresar a México Hay que recordar Que el rey Zambada El hermano del Mayo Fue testigo Protegido En el juicio del Chapo Y bueno A través de un comunicado De mi tío En la mañana de ayer Por la DEA El departamento De Estados Unidos También Pues determinaron Que Jesús Reynaldo Zambada García el Rey No cuenta con cargos Por ilícitos En su contra Como tal Fueron oficialmente Retirados los cargos Y bueno Pues obviamente También se sabe Que llegaron a un acuerdo Para que les diera información Y poder pues Ayudar En toda esta Investigación Que se hizo en contra Pues de quien fuera El líder del cártel De Sinaloa ¿Estamos hablando Del Rey Zambada? Es correcto El Rey Zambada El día de ayer Jesús Reynaldo Rey Así lo decían de cariño Pues fue el que ya Dejaron en libertad La medida Supuso la incautación De los bienes Del campo mexicano En Estados Unidos Y probió a cualquier empresa O persona estadounidense Establecer cualquier negocio Con el fichado Es lo que dijeron En aquel entonces Tras su participación Desapareció como parte Del programa de protección De Estados Unidos Para evitar repercusiones Hasta el momento Se desconoce El paradero De Sambada Obviamente De su hermano El líder Y bueno Pues ya lo dejaron En libertad El gobierno de México Puso el grito En el cielo Pero al final del día Sabemos que En la Unión Americana Pues en este tipo De acuerdos Con algunos Elementos claves Para poder llegar A un elemento mayor En este caso Bueno sabemos Que el cual llevó Para poder En su caso Pues tener más chance A la investigación En contra del sapo Y que no quedara En libertad Tan fácilmente Entonces dijeron Bueno pues hacemos Este acuerdo Tú cumpliste esta condena Y pues de esta condena De 60 años Tuvo una reducción Bastante interesante Y pues ya está fuera Oye Ingrid Lásper Pero por qué No tenía la idea Que él ya lo habían liberado Desde hace rato No Don Cheto Porque regresó Les decía yo Para testificar Por decirlo de alguna manera Y lo que había pasado Es que había desaparecido De la lista De testigos protegidos Se había dado Esta idea Que mucha gente Creía que ya estaba liberado Pero no Así es la información Y bueno pues obviamente Todos los titulares Están hablando Acerca de De esta cuestión De esta liberación De este compact Que además se ve Se ve muy bien De salud Se ve muy fuerte Todavía Y pues aquí la cuestión Y lo que mucha gente Tiene miedo Pues es que regrese Y se una de nuevo Y pues Vuelva a fortalecer La agrupación De la organización Acá ¿No? Pero bueno Pues son cosas Que entre Entre los líderes Y entre las policías Y demás Entienden Don Chepo No lo entiendo muy bien Oiga Ingrid Y también que hubo Un candidato asesinado Eso está muy lamentable Don Chepo Además Les voy a decir Porque es muy lamentable Porque este hombre De nombre Abel Murrieta Que en su momento Fue procurador de Sonora Fue un hombre Que cuando estaba En este mandato Pues fue muy duro Contra el crimen organizado Entonces Él ahora estaba en campaña Él estaba Como candidato De Movimiento Ciudadano Estaba en Sonora Y de repente Mientras estaba repartiendo Algunos volantes Con su equipo de campaña En las calles En ese momento Pues es baleado Y bueno Pues él y una de sus colaboradoras Quedan heridos Llegan las ambulancias Se los llevan Y minutos después De llegar al hospital Pues dicen que ya Pues falleció Él había En su campaña Pues abiertamente Dicho que él era capaz De pues frenar Al crimen organizado Y que no iba a tener Tiedad Que iba a luchar En contra de ellos Y pues eso Seguramente fue lo que le quitó La vida Don Ceto Muy triste Dijo Abel pagó por haber dicho Una y otra vez En su campaña Que tenía el valor De enfrentar al narco Y así quedó Y así quedó Oiga Ingrid Antes de despedirme Quisiera preguntarle Bueno y felicitarla Obviamente Por ese nuevo proyecto Que es regional Clasificado Para más información Siga a Ingrid Lásper En su Instagram Pero ya se estrenó Ingrid Se estrenó este domingo El 16 de mayo 6.30 de la tarde Hora de la Ciudad de México Y obviamente ya después Pues bien streaming En redes sociales Y además van a poderlo ver El día que quieran A la hora que quieran Y bueno pues efectivamente Cuento todos los detalles En mi cuenta Iniciamos con él Buen día Gracias No se lo pierda De verdad Que es un proyecto Muy bonito De Ingrid Lásper Que yo siento Que solo ella Pudo hacer lo posible Y que va a estar Muy bonito En entrevistas Pero muy a fondo Muy profundas De los artistas De regional mexicano Con Ingrid Lásper Le digo algo Que quedó tan bueno El programa Que ya lo pidieron Para Univisión O sea ya lo vamos a ver Acá en Estados Unidos O fíjate No me vamos Que qué bueno Antes habla Antes habla Ingrid Con nosotros ¿Verdad? Regional clasificado El domingo Se estrena En Banamás Y bueno Y sigan En sus redes sociales A mi querida Ingrid Lásper Ingrid Lásper Ingrid Lásper Todos los días Desde el terro Concheto Al aire Señores Ya está con nosotros Helios Herrera Helios Herrera Hoy nuestro amigo Helios Herrera Motivador Escritor Conferencista Y en hartas Muchas cosas más Ven a mi casa Esta navidad Este Va a hablarnos De la familia Yo tengo una pregunta Para todo el público A ver señor ¿No creen No creen ustedes Que nuestra meta En la vida Es tener una muy Bonita familia Sí Porque es la meta De todo ¿No? Por lo menos El sueño Ahora ¿Cómo se logra eso? Helios Herrera Bienvenido Queridísimo Estimado Estimado Don Cheto Muy buenos días Familia ¿Cómo están? A todos ustedes Allá en cabina ¿Cómo les va la vida? Bien Gracias Igualmente Pues sí Don Cheto La meta de todo mundo Es tener una buena familia Aunque también Hay que decirlo Don Cheto Este prototipo Jolibulidense Así de que la familia Perfecta El papá Bien rasuradito Los niños peinados Y bien relamidos Para atrás Todos en la fotografía Ahí encima del pasto Estrenando la casa Esta familia Es como Es como utópica Don Cheto Esa familia Como que no Como que no existe Es como el matrimonio Perfecto O como la princesa Perfecta O como el rey Perfecto O sea la verdad Es que ese prototipo No No existe O sea las familias Se pelean Nos disgustamos Somos Somos Perfectamente Imperfectos Don Cheto Si el Entonces de repente Tenemos que ir a construir Un ideal Y el ideal Se nos viene encima Porque por más Que le echamos ganas Pues nunca tenemos Ni el cuerpo De la fotografía Ni la pareja De la fotografía Ni la familia De la fotografía Y entonces andamos Por la vida Pensando que fracasamos Porque nuestra familia No es tan perfecta Como la de la película Sí claro Nos enseñó Hollywood Precisamente La familia Ya estás lista La cena niños Gracias Y hola mi amor Y ya llega el vato Hola mi amor Y su beso Y el vato le ayuda Y saca una botella de vino Y empiezan a Platíqueme Cómo les fue en su día Cuando güey Llega uno a la casa Y Bien cansado Renegando Ni lo pelan Pero eso no quiere decir Que no podamos ser Una familia muy funcional Elio Serrera ¿Verdad que no? Es que sí Por supuesto Don Cheto Hay que construir Digamos que hay que tener El paradigma El paradigma Del prototipo de familia De lo ideal de familia Pero construyendo La familia real La familia real Nos peleamos Nos metamos la madre Contamos unos con otros Nos extrañamos Nos da coraje Llegamos tarde Nos huele la boca Tenemos gases O sea Pues somos personas reales Y entonces A partir de esta realidad Construyamos una familia Que funcione Efectivamente Mucha de la raza Mucha de la gente latina Venimos Me incluyo De familias Disfuncionales Es decir De familias que no funcionaban En su momento Que si el papá te abandonó Que si la mamá trabajaba mucho Que si el papá Este no sé quién Que si el hermano mayor Ya le pegó al hermano menor En fin Hagamos que nuestras familias Primero Antes que sean maravillosas Divinas Y de póster Primero Convirtámoslas en familias Funcionales Que funcionen ¿Y cómo le vamos a hacer, Elio? Bueno, pues miren El día de mañana Festejamos el Día Internacional De la Familia Y yo me permití Junto con mi equipo Preparar cinco tips Así rapiditos Para que funcionen mejor Nuestras familias Número uno de cinco Don Cheto Uno de cinco Trabajemos con el respeto Y apoyo Bilateral Se trata de forjar Con toda la gente De mi familia Con mis hermanos Con mis papás Con mis tíos Un lazo Un lazo Donde el respeto Bilateral Y el apoyo Exista Y respetar Es entender Que tú eres diferente A ti te gusta el reggaetón A mí me choca el reggaetón Bueno, pues no significa Que como yo soy el papá Pues todos se friegan Y entonces nada más Escuchamos pop Porque a mí me gusta el pop Y me choca el reggaetón ¿No? Se trata de respetar Los gustos del otro Aunque a mí no me guste Pues de vez en cuando Escuchamos reggaetón De vez en cuando Hasta me vas a ver Perrear si quieres ¿No? De vez en cuando Respeto tus gustos Y apoyo tus gustos Aunque a mí No me gusten Respetar Y apoyar De ahí para acá De aquí para allá De allá para acá Leo Cerrer Es el punto número uno De cuando en cuando Yo escucho una de reggaetón Y tú te avientas dos de clásico Órale No Número dos Te fuiste muy al estero clásico No, pues cómo no Unas de van Un corridón Unas de perrones En la casa yo Yo Puro jazz Ay, señor Por favor Puro jazz De cuenta que sembramos Una milpa Número dos Número dos De cinco Responsabilidad Y unidad Es importante Que todos Los integrantes De la familia Sientan que tienen Un lugar específico En la estructura No solamente Papá y mamá Por lo tanto No solamente Papá y mamá Deben de cooperar Así como uno Pone la lana Y el otro Lava los platos Y el otro barre Bueno, todos Tenemos que tener Responsabilidades Y privilegios Claro Hasta el tamaquillo Chiquillo De tres, cuatro, cinco años Debe sentir Que su labor Es poner El salero En la mesa Y que es Importante Que él haga Lo que le toca Entonces fomentar Responsabilidad Y unidad Si tú no vienes A poner el salero Por la sopa Va a estar insípida Entonces me hago Importante Siento que tengo Un papel importante Porque tengo que poner La sopa Una vez Elio Herrera Así rapidito Una anécdota Me invitó Una familia A comer Y se me hizo Una cosa tan curiosa En el buen sentido Cuando acabó De comer La familia Todos como ejército Se levantaron Y En cinco minutos Otra vez Todo limpio Número tres Elio Número tres Agendar tiempo juntos Y me refiero A agendar A decir A ver Los miércoles A las cuatro Pasamos tiempo juntos De cuatro a seis Con reglas O los jueves Agendar Ponernos de acuerdo Para que todo el mundo Haga un espacio En su agenda Y en su vida Tal día Tal hora Vamos a estar Todos juntos De preferencia Haciendo un plan Para que rinda el tiempo Y rinda el dinero Se van a improvisar Pero mientras más Planeadito Lo podamos tener Mejor aún ¿No? En mi caso Yo les comparto Los miércoles En las tardes De cuatro a ocho Es tiempo Para mis chamacos No tomo conferencias No tomo nada Y ellos procuran No tomar compromisos Eso nos cohesiona Muy bonito Eso Eso es Hay que hacer Yo con lo mío El número Eso fue el cuatro El tiempo El tiempo A solas Y el número cinco Cuatro de cinco Pasar tiempo A solas también Es decir El que yo me tome Mi tiempo Para estar solito No me rompe la familia Al contrario Me alimento Me da tiempo Para mí Y entonces me cargo Y número cinco Comunicación Si tú no aprendes A decir lo que estás Esperando del otro Estás obligado Y condenado A que el otro Te interprete Y acuérdense Que donde yo veo Un seis Tú ves el nueve Comuniquémonos Para ponernos de acuerdo Y para que no haya Interpretaciones Y no haya malos Entendidos Irelios Nomás quiero dejar en claro Una situación El número El número tres Y el cuatro No yo mal Si es así El número tres Es tiempo juntos Y el número cuatro Es tiempo separado Que también no tenga Su tiempo solo Eso está fallando Mucho En las En las En las familias modernas Que a veces son Mucho tiempo solos Y muchas personas No 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 captan El sentido De que También cada individuo Necesita un tiempo aparte No te hablamos de todo un día Necesariamente Pero Una horita Medio horita Cuarenta minutitos Muy saludable ¿Verdad que sí Elios? Muy saludable Don Cheto Muy muy saludable Y a construir la familia Don Cheto Que nos une a todos Oiga Dos semanas No Dos semanas No ¿Cuál dos semanas? Tu esposa necesita Que te alejes por siempre Oiga señores Este Elios Herrera ¿Cómo lo encontramos En las redes sociales Querido? Pues buscándome Don Cheto Porque siempre digo Mis redes Y nadie me sigue Chihuahua Va a ver ahorita En todos lados Facebook Instagram En todos lados Síganme Estoy como Elios Herrera Elios escribe con H Y Herrera También Muchas gracias Querido Elios Ahorita voy a compartir Los cinco puntos en Instagram Para que sigan Elios Herrera Y los tengan muy Muy presentes A la hora de querer Pues ahora sí Que mejorar las relaciones Familiares Regresamos Estamos al aire Con Don Cheto Yo Oiga señores Buenos días Buenas tardes En algunos lugares Amigos de Dallas Texas Amigos de Houston Texas La H en la casa ¿Qué pasó Ferran? Todo bien Es que usted Le hizo así Yo saludo Así yo hago de bulto A todo el mundo Saludo ¿Cómo estamos allá? Señora ¿Cómo estamos? Amigazo Lo estoy viendo aquí ¿Cómo estamos? Ok Tengo una situación Una máquina Que acabo de comprar Dejen sacar esta máquina Que acabo de comprar Esta máquina ¿Usted comprando una máquina? Esta máquina Esta máquina Me llegó Es una máquina Suiza Sueca 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 o Sueza Sueca Sueca Una máquina sueca De Suecia Como es Es una Haz de cuenta Que es como una ¿Cómo será? Haz de cuenta Como un pomo en escafé Así es Como una máquina Esta máquina Que tengo en las manos Esta máquina Usted las puede oír Aquí está Tiene Un botón en el centro Entonces esta máquina Tiene una Un botón en el centro Y tiene cuatro lucecitas Ok Cada lucecita Esta máquina No se las puedo mostrar Porque esta es una patente Y que todo nos sale al mercado Pero esta máquina Que aquí está la máquina Ajá De un material duro Es Hagan de cuenta Es una Como una Botina En escafé Como un medio cilindro Como un cilindrico Como una Alexa Como una Alexa Pero cilindrico Cilindrico Y tiene cuatro Cuatro Botones Un botón grande Y cuatro pequeños Botoncitos De cuatro pequeños Lucecitas de color Las lucecitas de color Es cuando Funciona de la siguiente manera Esto es Un machómetro ¿Eh? Un machómetro Un machómetro Entonces A ver, a ver Aquí funciona de la siguiente manera El machómetro Primero ¿Qué es un machómetro? Un machómetro Es Este Te mide Tu nivel de macho Que eres Ok Y las Lucecitas son Lucecita roja Macho Ok Lucecita Naranja Fino Lucecita Amarilla Muy fino Y lucecita rosa Una chicotota Ok Entonces Esta máquina Funciona de la siguiente manera Yo digo Por ejemplo Yo digo una pregunta Y entonces Aquí te checa ¿Qué nivel estás tú? Dependiendo tu respuesta Ok Por ejemplo Vamos a calar una Vamos a calar una A ver Pues necesito yo Este Tres voluntarios En los teléfonos Aquí estamos No tú no No te digo Rosa Rosa Vale Mira Se puso rosa Ay claro que no Rosa Rosa Nomás le voy a decir algo Si usted hace preguntas Yo voy a salir más macho que el chino Y que usted La neta don Cheto Sí Aquí tengo dos Que están de testigos De hecho Yo voy a salir más macho que usted Ok Ocupo dos 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 personas que quieran calar la máquina Ok Porque la puedo regresar Ok Ok 818 520 1055 Ok Entonces se pide roja Que es macho Macho Luego le sigue Naranja Pino Amarillo Muy fino Muy fino Y una chicotota Rosa Una chicama Ok Entonces la pregunta Que se va a hacer Para calar la máquina Porque me costó 180 dólares Y la puedo regresar Qué cara ¿Y dónde la compra? En Suecia En Suiza No en Suecia Porque es sueca Suecia La compré en Suecia Ok Pero despídete al vaquerito Porque ni está contestando las llamadas Sí, ya lo voy a despedir Porque nomás está dormido Vale Puedo a dormir De la huella Ok Entonces yo voy a hacer una pregunta Y la máquina No yo La máquina Va a estar checando Señores La pregunta es ¿Qué mascota tienes? Dependiendo su respuesta A qué mascota tiene La máquina Nos va a dar Su nivel De machismo De macho De macho De machómetro De machómetro ¿Verdad? Dos hombres Que quieran participar ¿Tú vas a participar? Sí, señor ¿Eh? Pero no tiene mascota Bueno La máquina va a decir Hija No yo Please Let the machine work Ok Tú qué bien que sabes Cómo Que hay que dejar Las máquinas trabajar Porque bien que Tienes tus máquinas Desde que le preguntan Rosa 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 La pregunta Para los machos Igual Ser varias preguntas Ahorita vamos a hacer Con mascotas Ok Porque esta viene Con un papel Donde te dice Más o menos Cómo calar la máquina Haces las instrucciones Hacer una pregunta Y después la máquina Te va a dar la respuesta A ver Vamos a empezar Con nuestro amigo Aún Línea número 3 Se llama Aún Pues qué raro Su nombre Amigo Aún ¿Cómo estamos Aún? A ver Saúl no No Naún N-A-U-N Naún Naún Ok Naún Bienvenido Naún La pregunta del día de hoy Para la máquina Del machómetro Es ¿Qué mascota tienes viejón? Yo tengo un perrito ¿Qué tipo de perro es? Es un chihuahua Es un bulldog misteado Con un bulldog Bulldog misteado Vamos a apretarle a la máquina Perrito chico Bulldog Misteado Macho No Hombre Fino Ok Hombre Es un hombre Bien Nomás un hombre Normalón O sea naranja Es naranja Hombre No es un macho alfa No es un macho alfa No es un macho alfa Es un finón Pero todo no llega a macho alfa No es un macho alfa El que sigue Vamos con Alejandro Línea número 5 Alejandro ¿Qué mascota tiene viejón? Un ratón Ratón Vamos a checar aquí la máquina Hombre muy fino Amarillo 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 Un hombre muy fino No es un perro No es un león No Hombre muy fino Vamos con el chino ¿Qué mascota tienes? Dos gatos y un pez Sesitos Una chica más Aquí está Chino No 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 ¿Qué dices? Da tu gato ¿Tienes tú pirañas en tu? No ¿Tiburones? Mientras no tengas pirañas o tiburones o anguilas eléctricas Eres una chica más Sí, man, a la neta Es un cangrejo Tirañas, tiburones o anguilas eléctricas Si tienes a Nemu y a Dori Eres una chica más, viejo Ay, sí lo tengo Perdóname que te diga Zahí Tu mascota Ahí le va A ver Yo tengo un perro Bueno, Lala Un perro Boxterri Perro Boxterri Pero no, Lala Ya ni lo tienes Pero regresaste Hombre, hombre, hombre Sí, gracias Naranja Naranja, hombre Gracias ¿Qué le dije? Todas las preguntas yo voy a salir más macho que el chino La neta Para empezar, perra, ya ni tienes Ya la regresaste Ah, resulta Ahora Yo voy a poner que no tengo Pero tiene la yambala ya Espérate, espérate Ahí va Yo no tengo mascotas Macho alfa, mira El verdadero macho alfa No tiene mascotas No tiene mascotas ¿Y la pregunta capciosa o qué? No, pero la máquina está funcionando ¿Está de acuerdo con el funcionamiento? No, 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 no No, no, no Chino, chino A ver, hazme otra pregunta ¿Por qué esa no va a hacer? Te pregunto, te pregunto Deja a ver cuál viene en el manual Sí, ¿por qué eso? Yo tengo gatos No, es que sí está de chica más los gatos Y todo el ratón sí está medio Ay, no, el gato sí está jotísimo, discúlpame No, está bien bonito cuando las uñitas Ok, está bien Ay, no puede ser ¿Cuándo? Esta está buena porque está bien en el manual Cada cuándo te ves en el espejo Necesito dos personas que quieran participar en este machómetro ¿Cada cuándo te ves en el espejo? ¿Y para qué? 8, 18, 5, 20, 10, 55 Va, va, ahí te va Pero tiene que ser directo Honesto ¿Cuántas veces te ves en el espejo? ¿Y para qué? O sea, ¿para qué te ves en el espejo? ¿Para qué? ¿Para cuándo qué? Ok ¿Al día? Sí, al día ¿Y para qué actividad te ves en el espejo? O sea, pues yo Pues si yo me veo en el espejo Nomás cuando me voy a rasurar Para no desvistezarme O para dar mi uniforme al bigote ¿Te explico? Ok El gordo evita los espejos Te voy a decir Los gordos evitamos los espejos Saludos a la Ferrari ¿Sí o no, Ferrari? Yo no me veo en el espejo No te ves en el espejo Una vez yo iba caminando así por unas oficinas Y volteé y dije ¿Qué viejo tan gordo? Y me dije ¡Aca soy yo! Me vi reflejado y dije ¡Ay! Y a lo mejor me bajé la camisa así Y que sigo caminando Y dije No voy a voltear No voy a voltear No voy a voltear Entonces, ok Acá te ves en el espejo Chino, ¿Cada cuándo te ves en el espejo? ¿Y para qué actividad? Sinceramente dos veces Yo creo que la mañana cuando me levanto Pues obvio que me levanté Me lavo los dientes Y ahí me echo un medio Ya saber cómo estoy Y en las noches igual para dormir Cuando me estoy lavando los dientes Ah, ok ¿Pero es espejo de cuerpo entero O nomás de medio cuerpo? No, no Nomás el del baño Medio cuerpo ¿Nunca te ves en cuerpo entero? Muy raro ¿Pero cuando te viste Cuando te viste O sea, todos los días ¿No te ves en el espejo? No Ok, vamos a ver ¿Pues que no ves cómo se viste? Dos veces al día Para lavarse los dientes Te vería así ¿Te hace falta uno, eh? Ok ¿Qué salió? Un amarillo Digo, naranjado Hombre 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 bien Hombre bien Hombre bien Es alfa Hombre Hombre fino Hombre Hombre Dos veces al día Para estas actividades Normal O que era que sea Vamos contigo O sea, ahí ¿Cuánto te ves al espejo? ¿Y cómo esto? Diez veces al día ¡No! ¡Rosísima! ¡Rosísima! ¿De cuerpo completo? Sí, por lo menos dos ¡No! Mira, rosita, hijo Sí Rosita Guilty ¡Chicotota más! ¡Pato que se ve! De cuerpo entero A ver cómo se le ven las garras Perdón que les diga Chicotota más Una chicotota más ¡Machin! 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 Con Sergio A ver qué dice La máquina está funcionando ¿O la regresamos? No está Amigo Sergio Cada cuando se ve en el espejo Y con Papu ¿Para qué actividad se ve usted en el espejo? Pues dos, tres veces ¿O sea todo el día? ¿Para qué viejo? A ver si amarelo pelo La cabeza era para el compito ¿Qué parece que le salió pelo? ¿O qué? Y la otra vez ¿Y la otra? ¿Para qué? ¿Para que se crema nocturna? ¿O qué? A ver si se le quitó la pinza ¡Pato que tengo! ¿O qué? Aquí vamos a ver ¿Qué dice aquí mi compa? Tres veces Oye, ¿pero ese espejo completo? ¿O cuerpo entero O nomás la cara? Todo el puerco Todo el puerco Ok, vamos a ver Amarillo Hombre Normalito Se ve Con cierta crítica O sea No se ve diciendo Qué bonito estoy Como me quiero Ah, ah, ah Pero entonces es muy fino No Es un hombre normal Que se ve y dice Perra panzota huella Y se dan un golpe en la panza Enojado Y se mira y dice Ya estoy bien pelón Pelón, panzón, chaparro Parezco el sobrino de Don Cheto Pues Que te desconoce ¿No? Sí Ok Que te desconoce Ya sabes ¿Cuántas veces ve el espejo? Yo me veo Corre No me veo ¿Por qué? Me da vergüenza Dígale Pues debería A ver Vamos a ver ¿Sabes qué dice la máquina? Yo no me veo nunca al espejo Yo evito los espejos Rojo 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 alfa Yo nunca me veo en el espejo Ni para ver cómo se le ven sus tenis perrones No Porque si tú notas siempre se me ven mal A ver Vamos con Jorge A ver No Sí Yo macho alfa Ando con todo Sí la neta Don Cheto Amigo Jorge Cada cuándo se ve en el espejo Y bajo ¿Por qué circunstancias? Nomás una vez en la mañana Cuando me lavo la dentadura Macho alfa mi compa Jorge Nomás para verse A ver qué tal A ver si sigue uno vivo A ver ¿Me estoy viendo ahí? Vivo muero Mérale un chagüerazo ahí Yo me veo en el espejo Cuando me voy a trimear el bigote Y por ejemplo Pero eso todavía me hace macho alfa a mí Ajá Nomás te ves Sí Algo leve Si tú te ves Para En cuanto ves un espejo Luego lo dices Deja a ver O sea ahí es muy asina Tú ves un espejo Y luego luego Te estás viendo a ver cómo Ah claro Por supuesto Es un espejo Y te paras El pelo Y para la trompa De ladito De frente El paquetago Ok Si tú te ves en el espejo Por ejemplo Para tu rutina de cremas Nah Ya valió La máquina Sale Rosita Ah sí Yo tengo rutina de cremas Yo sí ¿Cómo es rutina de cremas? Claro Ahorita los vatos Ahorita Las empresas de cosméticos Los cosméticos Se consideran la crema Se consideran cosméticos Claro Vieron un nicho Que está generando Billones de dólares anuales En la venta de productos Para el cuidado de la piel Para los hombres Se ha subido como en un 60% Las ventas O sea Ya el hombre moderno Ya compra sus Para las ojeras Esfoliantes Toners ¿Cómo se llama toners? Toners Toners Compra Es y jali Tú ves a los vatos Que los ves con la carita Muy este Ahora que sacamos los cubrebocas Ya sé que va a seguir No me ganes Ahora tenemos la crema Hay gente que hace su rutina Yo invité el día de hoy A una señora Que hace una rutina Que le está funcionando mucho Y la tenemos que invitar el día de hoy Que pasa por vos señor Saeed Bienvenida Yo no soy señora Tú tienes una rutina de crema Yo todavía volteé la puerta Dije ¿Quién viene? ¿Cuál es la primer crema que te echas? La del chino No, no, no dijiste No manches No manches No, no dijiste eso No manches No manches Está viendo otra cosa Que ver Ay Don Cheto Ven Que asca Que asca Don Cheto Al aire Y seguimos disfrutando de Don Cheto No te llegará dos veces Eso A ver cuando Muy pronto Don Cheto y Cris se nos dan Estoy enamorada Versión No te creas No manches Señores Vamos a abrir las líneas Ferrari Ábrime las líneas Porque ¿Qué crees? Ahí te va Aroma que te gusta Pero no es perfume Aroma que te gusta Pero no es perfume Yo tengo Al regresar Abrimos las líneas 818-520-1055 O el 1866-446-6653 Aroma que te gusta Pero no es perfume Jálese Regresamos Al lado Don Cheto Al aire Señores Familia Olores Que te gustan Que no sean perfume Son tus perfume Mujer Ok Venga Vamos a empezar Ya están los números llenos Las líneas llenas Muchas gracias Estoy en Instagram No Cheto Al aire Les voy a leer su comentario Olores que te gustan Sin que sean perfume Ferrari El café El café Bueno Giselle La gasolina Dame más gasolina Si vale más Los motores Si vale más Los motores Y yo no me sé Lo que dice Pero Pum Chino Coco Olores que te gustan Sin que sean perfume Canela Canela Incluso el de la vela El de manzana con canela Vato que le gusta El oro a canela Deja prender la maquinita De nuevo Olores que te gustan La tierra mojada Se llama Preticor El Preticor El Preticor Por si tragas tierra Con más el olor Te va a gustar A ver Kiki Oh my god Si le encanta tragar tierra Hay mucho más Del olor No se da cuenta Que el que siempre está seguro De esas cosas Es él Por algo Oye Fíjate que también Me gusta mucho el Preticor ¿El qué? Preticor A mí traga tierra No tú No más Virgencitas de San Juan Esas de tierra ¿Y qué te va a decir? A mí también me gusta mucho El Preticor El olor a tierra mojada Esas primeras lluvias Aquí no Aquí huele muy feo La lluvia huele A cemento sucio Aquí en Estados Unidos Es que no hay posibilidad A ver Vamos con El amigo David de Lombich Amigo David de Lombich Olores que le gustan Que no sean Perjumes Adelante Viejón ¿Cuál? ¿Cuál? Chocolate Chocolate El chocolate El olor del chocolate Ahora sí que en barra Sin alguna Chocolate en barra O ya O ya es calientito Así de suelto El Calientito Ok Ah sí ¿Cómo hot chocolate? Hot chocolate Y a dar el La abuelita O el Ibarra La abuelita O el Botezuma Vamos con Lupe De Los Ángeles Amiga Lupe Olor que te gusta Sin que sea Perjume Ah buenos días Nochito A mí me gusta El olor de carne asada ¿Se vale? Sí claro A mí también A mí me fascina El güey A mí ¿Sabes cuál me gusta mucho? El cilantro Ah huele rico El cilantro A mí la cebolla señor La cebolla y el ajo A mí me mata con la cebolla y el ajo Me vale gorro Perfumazo de ajo A ver Vamos a buscar Olores raros Ok Que me llamen los de olores raros Por ejemplo Liz de Phoenix Tiene uno raro Se van a ir para atrás A ver Mi querida Liz Desde La Finiquera Olores que te gustan Sin que sean perjume Yo tengo uno muy raro Donchito Saludos a todos Saludos Saludos hermosa El olor a zorrillo A zorrillo A mí me despierta el olor a zorrillo No conozco a nadie Que le guste el olor a zorrillo A mí me han mido los zorrillos Martín Avila también me dice Que le gusta el olor a zorrillo A mí no A mí me mido un zorrillo A mí a mis carnales Nos mido un zorrillo De chicos Andábamos en la leña Esto es cierto Y andábamos picándole A una Andábamos de malosos Picándole una cerca Y ahí estaba un zorrillo Y como de adentro de las piedras Aventón Chisgueti Duramos días Mi jefa nos llamaba Nos bañaba con lija Con lija Con lija Una piedra que se le llamaba lija Con leija Con leija ¿Cuál lija? ¿Qué es eso? Para que se nos quitara el olor Pero duramos días Con el olor A zorrillo Aquí está otro Este vato Se brincó la barda A ver Dice Don Cheto Ahí le va Julio A mí me gusta el olor A lo que le huelen a mi esposa Entre sus pechos ¿Como el sudorcito? Sí Es cana weird, ¿no? No, porque Todos tenemos un Este Yo no me alcanzo A mí ni me digas Que te huele, hija Porque me metes Un demandón, güey Que cállate A ver, ahí te va Es que sí Ese el osito, ¿no? Mira Lo que pasa es esto Es que Los perfumes Aquí me voy a salir un poco Del tema Pero voy De la misma cancha El perfume A ver ¿Me vas a dejar hablar o no? El perfume Tiene diferente O sea, tú compras un perfume Y huele a algo Pero ese olor Se magnifica O disminuye O cambia De acuerdo a tu olor corporal Entonces a lo mejor Entre el perfume Que usa la esposa De mi compa Lalo Y el sudor de ella Una bomba Hacen una mezcla Dice Don Cheto Le va Me gusta el olor De las boquitas De los perritos cachorros De los trompitas Está bien Es bonito Es bonito No huele en gachito Este está Oscar Manzano A ver ¿Qué? 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 El vaquerito No está contestando Qué güey Ahí le va Oscar Manzano Yo sé que me van a criticar Pero me gusta El olor a drenaje Dice Paloma Tirado A mí me gusta El olor a leche materna ¿Sí? Huele a la leche materna Sí, claro No, yo tengo un olor raro ¿Cuál? Ya sabes A mí me gusta el olor A W40 Don Cheto Eddie Cabral Estás loco A mí me encanta El olor A los Sharpies En los Sharpies Ah no, no manches Me fascina Ya está muy drogadicto usted Yo no voy a poner Bien pacheco Pero yo puedo andar Con este hiali aquí Nomás que me van a criticar El olor a resistol 5 mil También me gusta El olor a resistol 5 mil Yo fui mono hijo Yo fui mono antes Yo creo que este nos gusta A todos los hombres El olor Cuando te quitas La basurita de los pies Entre los pies Y luego te hueles Ay no seas asqueroso Y la hueles El requesón Sí, sí, sí Es un olor culposo Que sí gusta Dice Don Cheto Yo tengo una nena de 5 años Y amo olerle los pies Cecilia Esto es una bebé Es una bebé A ver huélmelo Huélmelo a mí A ver si tenemos Nomás se va a oír Desmayadón A Jesús Rivero Le encanta el olor a pólvora Don Cheto A pólvora Ese está bueno El olor a pólvora Dice Don Cheto Ay no ¿Qué? Dice Don Cheto No me diga mi nombre Lo que le voy a contar No es una broma Aunque puede sonar así A mí me gustan Las panties Que usa mi mujer Cuando va al gimnasio Le digo que no las lave Y me deje olerlas un poco Me dice que estoy loco Y me dice Lárgate donde no te vea Entonces yo me escondo Con sus panties Ay no es cierto No manches Te lo juro Aquí está Te lo juro Te lo juro Lele aquí está Él sí está medio Bueno Bueno déjenlo a él Déjenlo a él Estamos pidiendo Caligna Rodríguez El olor a bleach A cloro A mí no me disgusta Pero no lo amo Dice yo trabajo en Oregon En los pinos de Navidad Y el olor a pino Es perrón El olor a pino Es buen Y la tengo dos Judith Y otro vato Que ahorita se me perdió Entre los muchos Que me mandaron Los dos dicen Que el olor De la home depo Te lo juro Te lo juro Huele como entre madera Es como madera Como con Ahí le va Que Vichar va a compartir Aquí ya está Es Luis Zaragoza Es el otro De la home depo A ver Dice Vichar Que van a ver Si ustedes Nos dicen Que le gusta El olor a carro nuevo A mí también A mí también No manches Yo cuando me lava Mi compa Mi compa Alvin La Astroban Le digo Ponle new car El chiste Se cuenta solo Yo tengo el mío Para mi coche A ver Si me lo prestas A ver Ya te fregates Si es Black Ice No te huele a mota No manches Black Ice La mota es un olor Que a mí no se me hace chido Pero a los marihuanos No me lo reverencian Los güey Vamos con Lalo De Santa María Pásame a Lalo De Santa María Olores que te gustan Que no sean perfumes Lalo ¿Cómo estamos en las tres? Lalo ¿Qué olor le gusta Que no es perfume? Lalo ¿Qué pasó? Ok vamos con otro pues Porque Lalo Está dormido Este olor culposo Dice usted Critíquenme Pero me gusta el olor Cuando me rasco mi ombligo Ay no es cierto Ok Yo he conocido raza Que le gusta ese olor A mí lo particular No me gusta A mí tampoco A burrita de ombligo No me gusta Tampoco atrás de la oreja Ay no Este también Ese tipo dice Me gustaba el aroma Del cuello de mi ex El cuello también Tiene un olorcito Yo lo que no tengo A lo mejor tengo olor Lo que no tengo es cuello Si tuviera cuello Yo dijera que me huele el cuello Dice este Don Cheto ¿Cómo están? Saludos a los que les gusta El olor a la cocaína El perico huele a cloro ¿Sí? ¿Esto cómo sabe? Bueno si agarra de fresuqui O de piña Pues huele a eso Pero de hecho ¿Tiene sabores? Hay perico de sabores Claro De hecho lo hicieron precisamente Para que no Para que no te dieran You're lying Yo nunca había escuchado eso Claro Hasta algunos corridos No es que dice Que una de sabor a fresa Y eso Ah pero yo pensé Que era el cigarro De moto No Ese perico de sabor a fresa What the hell Yuriana de París Se dice que el olor A zapatos nuevos La ruda Julio Julio Hernández La ruda La ruda está buena Yo Don Cheto Tengo otra El olor a la A leather ¿Cómo en Guanajuato? Ah sí A la piel A la piel así original Oh I love it A mí la 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 A mí me rosa mucho Si quieres Golera piel Mira esta está buena Angélica Me encanta el olor De mi esposo Joel Moreno Ay no Esta perra ¿No? Se están riendo De mi ingles No pues si nos trauma Está girando la ingles Angélica Me encanta el olor De mi esposo Joel Moreno A ver déjanos Olero a Joel Moreno A ver dice ahí Que lo dejes Socia Socia Amo el olor A puro Puro de cigarros A mí me da A mí me marea Está muy fuerte Está muy fuerte el puro Me marea Muy pocas cosas Me marean Eduardo Ramírez Dice que le gusta El olor a pintura Basea de ser Mono Basea de ser mono Ahí les va uno Que me encanta a mí Ahí les va a cantar a mí Esta voy a decir un olor Y después del olor Voy a decir un chiste A ver Ok Este chiste No es para cualquier persona Ok Pero si tú agarras el chiste Eres del club Eres del team Eres del club No se vale contar el chiste Ok No se vale explicar el chiste Ok El que lo agarre Lo agarró Lo agarra Ya valí Vuelvo a repetir Bájame la fondo Voy a decir un olor Y después voy a decir un chiste No se vale Explicar el chiste El que lo agarró Lo agarró Pero si tú lo agarraste Mis respetos Ahí te va A mí me gusta El olor De la papaya En serio Ahora ahí va el chiste La papaya Es tan ácida Tiene tanto ácido Que puede disolver Un matrimonio Ese fue el chiste El que le entendió Le entendió Continuamos con Don Cheto Ya nos vamos chavalada Ya nos vamos Hoy curiosamente Todo el mundo agarró el chiste Pues obvio Don Cheto ¿Quién no lo iba a agarrar? Yo voy a subir un chiste Que me acaban de mandar Pero lo voy a subir A mis redes sociales Para que lo vean ¿Por qué? ¿Por qué? Explícanoslo Explícanoslo Es que parece Una foto De De Luis Miguel Que dice Luis Miguel 50 años Y luego aparece Ricky Martin 48 años Y las fotos De cómo se ven cada uno Y abajo dice ¿Ven? La papaya engorda Más que el pepino Luis Miguel Señor Luis Miguel ¿Qué hay de cierto Que yo me parezco? Tengo unos aigres A Luis Miguel ¿Unos qué? Unos aigres ¿Unos aigres? No, no creo No sé señor No, ¿verdad? Están tratando de ver Qué aire Es como Error en pepinos ¿Qué calificación Se le da al programa Del día de hoy señorita? Un 10 señor Un 10 Qué casualidad Que es de que volvites Cuando no estabas tú ¿Qué calificación Le das al programa? Hay un 5 Un 4 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 Bueno, ojalá Se hagan divertido Por momentos Porque también O sea, lo ideal Sería que se divirtieran Todas las horas Ya con un ratito Que se diviertan Pues ya es ganancia Gracias Giselle Gracias señor Feliz cumpleaños Gracias don Chetito Muchísimas gracias Feliz cumpleaños Ya con 23 No es fácil Cumplir 23 años ¿Cumples 23? 22, pero pues Para que no se vea tan chiquilla Vamos a ponerle 23 22 entrados a 23 22 entrando a 23 Mañana va a ser tu Mañana cumples años Mañana es mi día Don Chetito Mañana me lo celebro Mañana me como el pastel Qué bonito hija Y va a ser pastelito Allí pues para caerle Claro señor A ver pastel Dile a mis hijos Que llegamos Aquí llegamos Aquí llegamos señor Paso por usted A las 6 y media Ay no Pero usted vive hasta Lo norte ¿Iba a ir Don Chetito? Ir hasta Lombis Por usted señor ¿Sí va a ir a mi comidita? Sí, sí voy A las como las 4 piezas ¿No? No, a las 6 y media En adelante ¿Cómo que entonces no? A las 6 y media Como a las 2, 3 Ay 2, 3 Que ni que fuera Fiesta infantil No manche ¿Qué le pasa? Pues es cumpleaños Díganos No es baby shower Ni fiesta infantil Y en sábado menos Haz un video Invitamos a toda la gente No, ni como la Roby Como la Roby No No, muchísimas gracias Don Chetito Feliz por una llamada Si no, por mi 4 y media Ok, está bien Tu regalo Te voy a regalar una frase El día de hoy A ver Este es mi regalo para ti Es una frase Voy a cerrar mis ojitos Espero Que en esta nueva etapa De tu vida Con este año más de vida Te sepas distanciar De las personas Que sacan de ti La persona Que ya no eres Ok Ok Que te distancies De esa gente ¿Y a quién me acerco? Pues a la gente Que saca lo mejor de mí Que saca lo mejor de ti ¿Y algo más? No, no más eso Ya Ah, mire Dame una frase A ver Es como que Es mi cumple Una frase para ti Espero Espero que te Espero Que este Pero a modo de que No sé Tiene tu cumpleaños Es porque te tiene que decir Algo bonito No sé Algo ahí rápido Así como que No sé A ver Venga Venga Ahí está mi carita Fueres que nos vamos 1, 2, 3 Si no Frase para ti Espero Que a esta edad Que tienes Dejes de buscar La persona correcta Y empieces a ser La persona correcta What, cachetadón Nice Ay, ahora te voy a llorar Déjelo, abrazo No, no me abraces Eh, a mí Ponte a producir Este programa Déjeme producir Este programa Los quiero mucho Los quiero mucho A todos Y no me refiero a ustedes Me refiero al público También Déjale trabar tierra Al público Lo quiero mucho Y a ustedes Los quiero también Tú sabes que te quiero mucho Ahí vale Ah, ya va Ya va, ya vámonos Hasta el lunes Muchas gracias Por escucharnos Si no les gusta Díganos Y que al cabo En este programa Nada más se hace Lo que diga El viejillo Bofón Hasta mañana Esto fue Concheto Al aire Yo no le voy a llorar 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 Gracias.